La historia tiene que estar ahí, tenemos que mandar a este a tomar por culo... ¡Cuatro premio! Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti. Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub, link en la descripción. ¡Hola, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Monopoly, ese youtuber que un día se gasta 3.000 euros en cajas y al día siguiente te sube Monopoly. Esto es la hostia. A ver, el último vídeo yo lo subí diciendo que si la peña la apoyaba y eso, pues iba a haber una segunda parte del vídeo. Fue un fracaso, pero es que ha ido pasando el tiempo. Ha ido pasando el tiempo. Y lleva ahora mismo 53.000 visitillas, o sea, es un vídeo normal de mi canal, pero es que lleva 8.000 me gusta. Bueno, con el mío 7.918. Así que si veo que en este vídeo todo el mundo que lo vea se suscribe y deja me gusta, habrá una tercera parte de Monopoly prometida. En una semana, o sea, tampoco pensé que iba a subir dos vídeos de Monopoly a la semana, es de locos. Pero bueno, vamos a lios, torre intro. Ahora toca jugar. ¡Por fin estamos en partida! Todo el mundo que quiera jugar, por favor, poner vuestros nicks aquí en los comentarios, porque es lo que más nos cuesta hacer, empezar la partida. Es horrible. Y a verte un monster, porque es un juego que requiere muchísima habilidad mental y rapidez. Y lo más importante de todo es la primera tira de datos. La más importante de toda la partida. Irra, más de 7 me conformo. Menos de 7 es un desgraciado. ¡Ojo! ¡Sí, 12! ¡Toma, papito! ¡Claro! Salgo el primero. Bueno, oye, el movimiento... Por cierto, tengo a María aquí a mi derecha, que se va a gozar la partida... ¡Oh! No te creo. ¡Oh, no! Sí, sí, tú ríete, Irra, que máximo sales tercero. Buena suerte. Máximo sales tercero. Tercero. A ver. Bueno. Un 5. 5. Israel Pozo. Nada, tercero. Bueno, espérate. Espera, Miguel. Espera, Miguel. Mira al gatito. ¿Cómo saque más de un 5? Yo creo que es la goza. Miguel, por favor. Miguel, el gatito travieso. Miguelín. Venga, va. Que no tenemos todo el día. Ya se ha ido a mear. Esto es lo típico en los vídeos de Monopoly. Uno de los 4 siempre se va a mear en el peor momento. Miguel. Te vamos a coger del rabo y te vamos a arrancar la columna vertebral. ¿Tú ves el cerdo que hay a la izquierda? Lo veo. Lo veo volador. Lo veo. Ha tirado. Ay, ay. 5. Pues te has salvado, ¿eh? Porque el 4 pido la goceo ya. Espérate, porque está bien de sur. ¿Quién saldrá el primero? Saldré yo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Dentro de la mano, la mejor posibilidad. Venga, saltamos esto. Y tiro. Israel, ahí voy. Primera tirada. Venga. Un 6. Bien. Mira, la azulita. Compramos. Esto lo voy a saltar. Ahí está. Bueno, es el tablero vivo. Esto yo lo he hablado con Irra. A mí me encanta verlo en vivo. De hecho, podríamos haber jugado una partida ya antes, que llevamos como una hora buscando partidas. Pero no era tablero vivo y es como que pierde toda la emoción. Fin del turno. Venga, Israel. Ah, no, no te toca. Te toca al Lord. Saca un 6. Te toca al cerdito del Lord. Vamos, ese 6. Mi niño. Ojo. Que lag tiene. Hay tiempo con lag, eh. Sí, sí. El Lord este le va horrible. No, pero es que al otro también. Tirando los dados. Ah, bueno. Igual soy yo en la... Solo puedes construir casas cuando tienes todas las propiedades del mismo color. Vale, la compra. Bueno, pues Irra. Un 9, un 5 o un 3 para comprar. 9, 5 o 3. El resto no te vale. ¿Qué hace? En serio. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? No lo sé. ¿Cómo? ¿Cuál? Bueno, no me parece mala idea. Me parece un troll, la verdad. Tal cual. Hay botella. A que me toque a mí en ella. Yo creo que es un pro, eh. 9, 5 o 3. Madre mía, qué mierda. Bueno, no, no. Está de puta madre, exacto. Escúchame, que ahora te lleva a paseo del parado y te has llegado la polla. Ahora me lleva a la cárcel, mira. Toma. Toma. Hala. Vuelta a empezar. Vuelta a empezar, pero con 200 más. Yo lo ficho. A que me toca otra doble, mi niño. Dime que sí. Dime que sí. 9, 5, 3, sierra. Escúchame, acabo el peor, eh. Ahora pagas los 200 que has ganado. O sea, de momento el Israel está haciéndonos perder el tiempo y no hace nada más. Y ahora tiras y te vas a la cárcel. ¿Te imaginas? Tercera tirada. ¡Pazo! En la primera, sin comprar nada. Vámonos. Nino, Nino, Nino. ¿Qué ha pasado, Israel? Es el zapato, creo. La bota, ¿no? Es lo malo. Le tienes que dar a... Ahí está, al intro del fin del turno. Gracias. A ver, dentro de lo malo, Israel, has perdido 50 por llegar allí. Vas el primero. Me ha perdido a todos. Ojo, el lagueado este. Un 3. 1, 2 y 3. Compra la pocha. Bueno, de momento bien repartido. Muy bien repartido, María. No te gusta jugar a Monopoly, pero bien que lo ves, ¿no? El perrito saltando. El perrito piloto. Ella ha jugado a lo nuevo, pero a verlo, me huele chifo. Bueno. Ha comprado la pocha, que esa al Israel le encanta. Venga, me toca. Un doble, por favor. O algo alto. Vamos a ello, ¿eh? Ahí voy. Un Sai. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Creo que es la de la luz, tío. Llámame, loco. ¡Apa! La de la luz. Pero llámame, por favor. La compro. Llámame, llámame. Yo no las voy a hipotecar de momento como el tío este. Es un cencerro. 1, 2, 3, 1, 4. Sácame un 4, mi niño. Pero escúchame, no es mala idea, porque así reúne dinero y luego la... Bueno, no lo sé. Creo que... Sí, pero es que siempre puedes venderlo más tarde. Ya, también es verdad. No sé lo que está haciendo, la verdad. Pero bueno, su estrategia será... Estamos jugando contra un pro. Yo creo que es un pro. ¿A que la hipoteca? Como la compra y la hipoteca está jugando con nuestras mentes, ¿eh? La compra... Y la hipoteca. Y para hipotecarla solo le tiene que dar el control, ¿eh? También te lo digo. Lo que tarda... La hipoteca. La hipoteca, tío. Lo que quiere decir que la casa... Le ha costado... Nada, prácticamente. Le cuesta la mitad. Pero claro, luego no puede edificar. O sea, me parece una tontería lo que está haciendo él. Eh... No, yo pago 50, ¿eh? Ahí vas. Vamos a ir real. Hora de jugar. Ahora me toca un 10. Un 2, un 4 pangas... Ni más de eso. Un 6. A comprar. La naranja, la naranja me viene. La primera naranjita, bro. Ni tan mal. A mí esas me gustan, ¿eh? Las naranjas. Sí. Bueno, pues compramos. 180. Sí, la hipoteca, ¿eh? Yo no sé por qué lo estoy hipotecando ya, ¿eh? Igual tiene algún tipo de misterio, ¿eh? Yo tampoco. A ver este. 3, 5, 9. Pilla. ¡Adiós! Ojo. Hola. Un 5. 3, 5, 9. Pues a pagar. Al verde. Caro, pero no le paga. Eh, no, porque la tiene hipotecada. Me parece... Me parece un inútil. Te lo juro. O sea, me parece una tontería lo que está haciendo. Un 9. Muy bien. A la primera roja. A la primera roja, sí. Sí. Ahí que me voy. Ñown. Ñown. A comprar. Y yo no la voy a poner en venta. Es que sabes lo que está haciendo. Para la gente que no entienda Monopoly, tú puedes comprar propiedades, como estoy haciendo yo. Como está haciendo Lira, como está haciendo todos. Pero el verde, tal como cae, la paga por el precio que es. Y luego la hipoteca que te devuelven la mitad. Pero es que para deshipotecarla luego tiene que pagar. Y si le caes ahora mismo, no le tenemos que pagar nada. O sea, de propio cuidado que igual no tiene nada. Mira el cochecillo cómo va. Bueno, o a lo mejor luego se la marca como la Coca-Cola. Qué rico Coca-Cola. Qué rico Coca-Cola. Me encanta, tío. A ver. La hipoteca también. No sé qué aspira. Escúchame, yo no sé si esto es una estrategia o es que es un troll. Sí, no lo sé. O sea, hasta que no avance la partida no sabemos si está jugando de troll o es el mejor jugador del mundo. ¡Ojo, Lira! Un 12. Pues te vas a la penúltima de la siguiente fila. O amarilla o caja de comunidad, ¿cierto? Ah, no, no, no. ¿Qué coño? Y vuelves a tirar. Esa tirada es de puta madre, Lira. Porque ahora tienes las verdes y azules a huevo. Ah, que me ha tocado un 8. Un 11. ¡Hala! ¡Qué de puta madre en la más cara, chaval! La azul paseo del Prado. Se llama, te lo digo ya. Ahí te vas, mira. Toma paseo del Pradaco. Un 2.000 arco. ¿Has visto que no iba tan mal? No, no. Ya te has puesto ahora mismo. También es verdad que tienes poco dinero. Tengo muy poco dinero, pero bueno. Bueno, este sigue aquí, ¿eh? En la primera fila. Como saque un 4 o un 6, se va. Un 7. Vale, la de trenes. Y la va a comprar seguro. Pues seguramente. Las de trenes, yo siempre digo, chavales, que molan la hostia. ¡Qué rico, co-co-co-lo! Qué rico el Monster, ¿eh? Venga, a tirar. Ojo, que voy, Israel. Además tiene pinta del Monster Blanco, ¿eh? Un 5, 1, 2, 3, 4... ¡Una primera amarilla! ¡Qué suerte! Venga. Ahí voy. Me lo salto y a comprar. Pa, pa, pa. Bueno, ni tan mal. De momento tengo una roja, tengo una amarilla. Venga, inútil. A ver si saca un 3. Venga, inútil. 3 o 5. Un 7. Pozo. Venga, a casa. Todo lo que has ahorrado, ahora lo pagas en la cárcel. Por cerdo. Por haber robado. ¿Qué es lo que estás haciendo? Comprar propiedades e hipotecarte. Eres un cerdo. A la cárcel. Te han pillado. Ah, achanta. Rete de lirra. Lo tiene entre la paga y la pared. Ya está. Ahí encerrado. Que pague 50 como tú. Venga, fin de... Cuidado. Te toca, Israel. Vuelta a empezar. A cobrar 200 y otra vez. Venga. Vas a sacar un 5. Vas a tener que un 9. Qué gracioso. Ojo. Estás muy gracioso porque es naranja. No. No, no es naranja. De hecho, le pagas al Lord, pero no le pagas nada porque la tiene en hipoteca. La verdad que sí. No entiendo su estrategia. Oye, ojalá. ¿Otra te tiene que tocar para que caigas en el azul mío? En el azul. Hostia, mucho. Estoy todavía en la primera varilla. Un 3. 1, 2 y 3. Ay, qué cabrón. A mí las naranjas me gustan mucho. Y dirás, ¿por qué no son súper caras? Construir casas cuesta poco. Y cuando tienes hotelazos te pagan, mira, 1.000 pavos. Hombre, 1.000 te deja tieso, 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 eh. Mucho se tiene que alargar la partida para que puedas pagarlo sin problemas, eh. Bueno, ahí voy. Venga. Venga. A ver qué puedo sacar. A ver. 6. 5, 11. Hostia, pues te quito la otra, tú. Sí. Mira, además... No, 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 no. Sí, 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 sí. Y tanto que te la quito. Me la quitas, me la quitas, puta mierda. No, te la quito. Pero bueno, esto es bueno porque vamos a poder negociar en un futuro. Bueno. ¿Sabes? Tenemos ya, entre los dos tenemos una. Ahora falta seguir comprando y ver qué hacemos. Hombre, pues yo te la voy a robar. Eh, yo no te la voy a dar. Si no me das algo que pueda construir. Eso espero que lo sepas. Y viceversa también. A ver. 11. A la primera roja. Creo que era mía, ¿no? Sí. La primera era tuya. Venga. Venga, listo. Mira lo que pasa por no hipotecar. Que tú vas con el cochecillo. De repente tomas la curva. Y... Claca. Se frena en seco. Pasada por caja. 18. Venga. Ahí está. Dame tu sucio dinero. Genio. ¿Por qué estás jugando así? Rockster, tío. Eh, no sé. La verdad que es un Pertur. Yo tampoco lo sé. De locos. Me ha sacado un 4-1. Un 6. Al verde. No le pagas. Es que es lo que te digo. Me parece inútil lo que está haciendo. No, si no es de nadie. Ah, si de alguien. Coño. Sí, pero no la... No pagas porque... Ya, a ver. A ver. Va a entrar un hipo muy raro. Ya, también. Un 7, Irra. ¿Cómo? Vuelves a tirar. Un 11. Un 11. ¿A dónde me voy? Pues creo que te vas a la... Sí, a la estación. Otra estación de mierda, no. ¿Qué de mierda? A ver. No es de mierda, pero prefiero comprar una casita, tío. Es que bueno, ya tengo dos, ¿sabes? Claro. O sea... No, tienes una. ¿Una? ¿No? Sí. Ah, no, si la otra fue la del agua. Tienes una y una del agua. Un 3. Venga. De puta madre. Voy a apagar. Voy el que mejor ahora mismo, ¿eh? Sí. Voy el que mejor ahora mismo. Tengo una del agua. Yo también. Yo no voy a hacer negocios contigo de momento, Irra. Me parece ilógico porque no te puedo dar nada que te vaya a rentar. Vale. Así que vamos a tirar. Me puedes dar todas si quieres. En plan, sin que yo te dé nada. Un 2 y un 4 o 7. Venga. No me toques la polla. Hostia. No sabe lo que es, ¿no? O era un 6. Espérate. Vale, vale. Pensaba que había caído en la siguiente. Que eran 200, ¿sabes? Fin del turno. Siguiente. Vamos a ver. Aquí están los dos. Que me han pagado los dos en la misma. Un 9. Otra vez. Vuelta pa' la cárcel. Este, el gato. El coche. Ah, no. El coche. El raro. El raro. Pozo, ¿eh? El tipo de cajado. Este, a veras cómo se acaba pirando la partida. Lleva dos cárceles. El sólico. Se ha montado el show. María, ¿te está gustando la partida del Monopoly? ¿A qué mola más que la realidad? Es que a María no le gusta, tío. Es muy bien. Bueno, me ha sorprendido mucho el apoyo que tuvo el primer vídeo, ¿eh? Y me ha sorprendido aún más mucha gente que se lo vio entero. Hostia. Guerra, venga. Mi verdadero. Va a tomar por culo. Vas a hacer una visita, ¿no? Al Lord. De asco, tío. Mira que hay verdes y todo aquí para que me toque, tío. Amarillos. Y este también se puede ir a la cárcel si saca un 9. Fin del turno. Ahí estamos. Un 9. Y los tres en la cárcel. Venga. Ojalá. Un 5, un 4. Un 6, un 3. Ojalá, dice. Un 6, un 2, un 9. Mierda. Ah, no. Un 8. Vale, vale. No, no, no. Se va la última amarilla. Qué cabrón. Nos la ha quitado. Todas las amarillas... Falta todavía la del medio. Bueno. Bueno, por un poco. Yo puedo estar en la cárcel ahora, pero luego, ¿eh? Hinchándote a pasta, ¿me entiendes o no? ¿Cómo que hinchándote a pasta? No me entiendes. Venga, a tirar. Un 7. Creo que es la... Es mía, ¿no? Mmm. Solo visitas. Solo visitas, sí. Ay, qué asco. Que tira la... Pues es como ir a la cárcel, literal. O sea, no vale más. Rostar pagará los 50. Sigue con todo hipotecado. No sabemos a qué está jugando. Un 7. Oh, pues creo que le toca la suerte, ¿no? Pues... Sí. Caja de comunidad. A la cárcel, ¿te imaginas? Ojalá. Escúchame. A ver. Uy. Ay. Ha cobrado 100 el cabrón. Bueno. Te va bien de dinero este tío, ¿eh? Buah, se vino, ¿eh? Se vino. Venga, Israel. Otro 7. Otro también. Y tiramos. A ver, dame algo bonito. Barato. Un 5. Pues a la tuya. A la de Miguel. A la de Miguel, creo. A Miguelín. ¿Qué le sueltas ahí? 50 pagazos o 25. Vaya. Fácil, tío. Ya, te ha salido la cárcel cara, ¿eh? Te ha salido a 75. Bastante carita, sí. A ver, ¿este dónde va? Un 4. Joder. A este ni tan mal, ¿eh? Mira que había empezado mal, Miguel. Pero ahora ya compra la verde. Ah, no. Menos mal. A la cárcel. La venta de tus acciones te reportan. Todo el mundo cobrando pasta, ¿eh? Cuidado. Bueno, a ver. Y yo dándola, ¿eh? Tú dándola. Y yo también. Mira la pasta que tenemos. Mmm. Aquí nos renta. Nos cae. Un 4 o un 6. 6, mi niño. Uy, qué fácil. Un 6. ¡Un 6! A ti. Y doble. Vuelve a tirar y igual se va al pozo. Ah, no. Está bien. Sí, sí. Te paga 50 pagazos. 50 pagazos son 50. Joder. Me encanta. I like it. Es la hostia. Tener las azules, hierra, es que renta mucho porque... Es verdad que son pocas, pero a nada que te caigan, te elita. Son muy caras, eh, también te digo. Un 8. ¿Cuál es la más cara? En la que tú tienes, la Paseo del Prado, la última. Esta, donde te ha caído. En la que tú vas a caer luego, ¿no? Y así ganas de la mantilla. Eso es. Espérate que se va al Paseo del Prado otra vez y te vuelvo a pagar, ¿eh? ¿Te imaginas? Florita y Bilbao. Esta es, esa es, sí. La que faltaba. Bueno, faltaba no. Queda otra más. Ya la ha comprado, tío. ¿Qué queda por comprar? Hay una manera de mirarlo, ¿no? En el mapa del tablerón. Sí. Todavía te... Joder. Bueno, yo voy a tirar. 5 de puta madre. Así le pagamos... Pues no sé quién era el que tenía esta estación, pero vamos. Creo que era Miguel. Pues venga, pagamos. Interesa bastante llegar a la zona de las rojas, amarillas y verdes. Verdes, de hecho, no ha comprado nadie, Irra. Nadie ha caído. Un 7. Pues este, cuidado, ¿eh? Creo que es la última de las rojas. Ah, no, la de en medio. La de sur... Ah, no. Sí, sí, la última de las rojas. Y la puede comprar. Coño, ¿y a mí por qué no me toca? La va a comprar y la va a subastar. O sea, va a seguir con su estrategia. No lo entiendo. Es que, o sea, es como... Nadie le está dando dinero porque la tienes hipotecada, o sea... No tiene sentido, bro. Te lo prometo. Vale, o sea, tú piensas una cosa, ¿no? En plan, vale, está guardando dinero, ¿no? Pero luego te vas a quedar sin dinero por comprar. Y como vayas cayendo en casa, tú no vas a poder deshipotecar porque no te queda dinero. Y no vas a poder pagar. No, es que, o sea, de momento le va bien porque tiene dinero y tiene propiedades. Pero cuando, o sea, para ganar dinero tienes que deshipotecar. Obligado. Claro. Obviamente. Y ya está, a ver. ¡Uf! ¡Venga! Gracias, Sirra. Un detallazo, tío. Te debo un Coca-Cola. Qué rico Coca-Cola. Venga, a ver dónde va este. También tengo la roja de por allí, al fondo. Joder. Yo aquí no tengo ninguna en toda esta recta, ¿eh? Estoy un poco jodido. Un ocho. A la última. ¿A la última? Sí, calle Serrano. Creo que estaba libre. Están volando ya todas, ¿eh? Pues, Sirra, este ya tiene dos. La que le falta la tienes tú. Sí, pues. Ya me tiene que dar a mí la gloria. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Vámonos a las amarillas, por favor. Un nueve. A la última roja. Creo que era mía también. No, de hecho, la última roja es del Lord. No, es mía. Ah, no, del Lord. Te acabo de comprar. Claro. De hecho, él tiene dos y tú una. Madre, tío. Sí, pero las tiene por décadas. Es que yo no le voy a pagar lo que cuestan. Es obvio. No, porque luego las tienes que desepotegar tú con tu dinero. Un ocho. Ya está. Ha pillado la verde. No. Creo que es la de comunidad, ¿eh? ¿Es la de comunidad? Hijo de puta. Joder, puto, que hay alcalá. Ya está. Y otra vez a hipotecar. Cuéntame, cuidado con el Lord. Es que poco se habla, pero vamos. Y a hipotecar. No entiendo lo de hipotecar. Tengo una mierda ahora mismo. Oye, Dolor. Eres un pesado, loco. Es que, no sé, no tiene sentido. Es un hijo de puta. Se te ha caído algo en la playa, Irre. La vuelve. O sea, la compra y hipoteca. A que me toca. A que me toca la verde. Un cinco. Sí. Sí, sí, la verde. La tienes. La puedes comprar. No sé por qué dices el buah, buah, buah. No, porque pensaba que me hubiera tocado... Ya te siento. ¿Le dele? Hostia, Rael, tú y yo no podemos hacer ningún tipo de... Yo estoy en la vida. Yo creo que soy el peor que va. No, vas más o menos como yo. O sea, literal. Tú y yo estamos un poco jodidos, ¿eh? Están teniendo una coña en caer en las que faltan. Es que mirad, Miguel. Tiene un montón de cartita. Y tiene bastante dinero. Toma, al perrete. Págale. Ahí está. Creo que puedo comprar una amarilla. Si tengo suerte ahora. Creo que era... Quiero negociar contigo. Obviamente. Quiero la naranja. No tiene el nada que te beneficie a ti. Absolutamente nada. La verdad que no. Me va a dar la estación seguro. ¿Ves? Hombre, pues depende. Que no sé. No, no. Depende, ¿no? O sea, es que no ganas nada. Y vas a hacer que construya y como caigas ahí vas a decir, ¿pa' qué? La estación ira de 25 te van a pagar 50 y en vez de tener una tienes dos. Ya, ya, ya. ¿Qué hace, Miguel? Uy. ¿Qué hace? Uy. Uy. Se ha acojonado, ¿eh? Se ha cagado. Se ha cagado. A ver, tengo de sacar un 3. Pues toma, un 11. Creo que la puedo comprar, ¿eh? Creo que es suerte, ¿no? En plan... No, es la de estación, la siguiente. No sé si... Vale, me la llevo. Por lo menos compro algo, macho. Venga, comprada. 200. Hora de jugar, Lord. Venga, Lord. Buah, este le toca un azul que te juega. Tiene tanta coña. Azul ya no quedan, ¿eh? Ah, ¿no? No. Tenemos una tú y una yo. Solo son dos. Un 9. Ah, uh. La primera... A Miguel creo que le paga. Ah, no, está... Joder, tío. Están comprando todas, macho. ¿Están teniendo una coña? Sí. A ver, ¿cómo negocio yo? No tengo ninguna de dos. Y otra es hipoteca, ¿verdad? Pues yo iré en la siguiente y te voy a hacer una oferta, bro. ¿A Lord? No, a ti. Ah. La azul, ¿verdad? No eres nadie, ¿eh? No, no soy absolutamente nadie. Tío, la verde, de puta madre. De puta madre, macho. Soy el único de gracia. Bueno, espérate. Depende de lo que cueste. Sí, pues 300, 320 o algo así. 320. ¡Wow! Ojito, ¿eh? Te quedan 53. O sea, pues yo tengo que hacerle... Claro, me queda una verde para... Para construir. Y la tiene el Lord. 5 al morado. A ti, te pagan. Pero yo tengo una duda, Isra. ¿El Lord no se da cuenta que va a estar perdiendo dinero continuamente? Sí, ya no solo eso. Que también va a necesitar bastante dinero para deshipotecarla. Otra vez a ti. Nada, quiere... La naranja. Qué pesado, hijo. A ver si ahora sabe... Sí, sí, sí. Ya está puesta. Yo creo que no sabe hacerlo, ¿eh? Miguel. Creo que no sabe. Ahora. Ahora lo tiene. Ahí está la naranja. Te la va a empaquetar del tirón. Y bueno. Muy bien, Miguel. Te la has marcado como la Coca-Cola, tío. Hostia, qué oferta de abuelo. A ver, Israel. Yo no puedo hacer... Ninguna... O sea, hasta que no tire nada, ¿no? Eh, no. Venga. Un doce. Hostia, pues creo que puedes comprar, a ver. No lo sé, pero había cerca una que estaba sin comprar, ¿eh? Voy a pasarlo. Ah, vale, suerte. Ojo. Avanzas a la estación más cercana. Si no tiene dueño, puedes comprarla. Paga. Pago 50. Vale, a ver. Negociar. 50 por qué? Con el señor de la bota. Yo quiero... ...tu azul. Para pagar. Y yo te voy a ofrecer... ...compañía de aguas. Esta... ...te va a dar dinero. Y aquí es donde tú tienes que meditar. Y se parte la polla. Mira, yo te la voy a dar. Pero te gusta la oferta, ¿no? O sea, no es nada mala. Sí, a ver, está bien. Dentro de lo que cabe, a ver. Hay que ganar uno de los otros dos. O sea, yo quiero eso. Tengo un color. Negociar. O sea, negociar, ¿no? Atrás. Muy interesante. Va para el tablero. Vale. Aunque yo haya perdido una muy buena. Vale, ya está. Volvemos a tirar. Como me toque pagar, me voy al pozo. Un 6. Ay, es mío. Es tuya, creo. Vale. Es mío, es mío. Uf, menos mal, eh. Venga. Ahora el otro. Si quiero la roja, que la deshipoteque. El hijo de puta, que le falta la roja solo. Yo necesito la verde, que la tiene el Lord, tío. Ya ves. Es que también te digo que la verde... Hombre, al Lord, escúchame. La verde te va a costar más que lo que a mí me ha costado conseguir la tuya azul. El por qué. Porque a ti te interesa, en cierta medida, la de agua y la de la otra, ¿sabes? Que te he dado la de la estación, porque ya tenías una década. Pero es que igual a él, por la verde, igual te renta darle las dos de agua y la naranja, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Esa oferta no está mal. Las dos de agua y la naranja. ¿Por la verde? Sí, yo no lo veo mal. Cobras 200, ¿eh? Y vas a tener pasta. No creo que te la dé. No creo que te la dé por eso. Pero bueno, inténtalo. Si tú a mí me hicieras esta oferta, lo pensaría. O sea, le voy a dar la de agua. Sí, la de la electricidad. No, no, agua y electricidad. Las dos blancas y la naranja. Yo eso es lo que le daría. Le estás dando 480. Por la suya verde que está hipotecada. Sabes lo que te digo, ¿no? Sí. Me parece... O sea, yo me lo pensaría. Le sacó bastante, ¿eh? Le estás dando 180 más la hipotecada. Y te lo rechaza. Mira qué hijo de puta. Mira qué hijo de puta. Que le follen. Bueno, a ver. Hasta cierto extremo. A ver. Es que... Escúchame. O sea, el roster yo no sé qué está intentando hacer. Pero vamos. Ojo, Miguel. Que lo tengo a huevo. Un niño. Un 5 y un 6. Venga. Comenzamos cobrando. Comenzamos cobrando. La primera en la frente. Venga, Miguel. Bingo. 175, ¿eh? Ojo, qué hostia. Es lamentable. Ojo, qué hostia. Ojo, qué hostia, además, ¿eh? Te va a volver a intentar conseguir la naranja. En este caso, si te da pasta y te da la negra, igual te renta. Pues, hombre, sí. Mira. Depende de lo que haga, le hago yo ahora. Es 200. Yo, por pasta suelta, nunca cambiaría eso. ¿Sabes por qué? Porque con que le caigas una vez, ya has perdido todo. 250. No, yo le voy a hacer a una nueva contraoferta. Y la negra. 200 de la negra. Está, está bien. Son 400. Te está dando 450. Hostia. A ver, la putada es que él puede construir. ¿A ti te renta la estación? Sí. Te renta de puta madre, porque vas a tener tres. Sí. Y la que falta, falta por comprar. Pero, claro, el otro va a poder construir. Ese es el susto. Pídele más pasta. Adiós. Está bien, está bien. Realmente era lo que le iba a hacer yo. O sea, que me diera la estación. Quieras o no, son 150, creo, ¿no? Sí. Vale. Va a hipotecar todo. Pero ahora va... Pero bueno. No tiene tanta pasta como para, ¿sabes? Dentro de lo que cabe, como le toque, por ejemplo, la tuya o algo. Uf, susto. Claro, claro. Es que esta es la putada. Esta es la parte negativa. De todos modos, demos gracias al señor que acaba de palmar 200 cayéndome en mí. Si no, eso eran dos casitas más. Bueno, son 70, ¿eh? O sea, tampoco es tanto realmente. No, no es mucho, no es mucho. ¿Qué haces en mi propiedad? Te ha dolido. Vale. Ojo. Este soy yo. Oye, la mierda también te la digo. Vale, vamos a tirar. A ver qué es lo que sacamos, un 5. Al azul. Voy de azul en azul. Pues a ver. Bueno. Yo creo que... Sí, tanto. Vamos a vender esto. Le da a fin del turno sin querer, bro. Ya. Le da a fin del turno sin querer. Le quería dar aquí. Me he quedado. Un 6. Alguien. Yo creo que este tío, cualquiera de que le haga una oferta... Te paga. Mira, mira. De momento ya te ha salido de puta madre. Porque te paga 100 palazos. 150, 150. No, 100, 100. ¿Cómo? Sí. ¿No, no? Sí, 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 sí. ¿Dónde está? Una son 25. Dos son 50. Tres son 100. Y con cuatro son 200. Pues de puta madre, sí. Y falta por comprar la de la última recta, ¿eh? ¿No la tenía yo? Ah, te la he dado ya. ¿Cuál? No sé cuál es la que falta. De estaciones. ¿Ojo? ¡Hola! ¡Bingo! A ti te ha caído. 200. 200. Ah, cute. Joder, mira que le podría haber caído a cualquier otro, ¿eh? O sea, ¿esa era la mía? Sí, esa era la tuya. Podrías haber caído en tu... ¿De esto? ¿Un 1? Uy, digo, ¿un 1-1? ¿Un 1-1? Un 4. Pero escúchame, el Rockstar no está haciendo ningún tradeo. O sea... Pídele la verde, tío. Pídele la verde por... Yo se la pedí ni me la he repasado, tío. Un 6. Es que le doy a cambio, ¿no? Al verde. No le pago. Si le doy las estaciones ya, el tío se hace de oro, en verdad. Ya, pero... No sé cómo te va a rentar. Es que no tengo ni idea, tío. Te lo digo en serio. A ver, Shift... Creo que no me la va a dar, cabrón. O sea, no sé qué está jugando porque lo está hipotecando todo, pero... A ver... Es raro cómo juega, tío, la peña. Voy a negociar. Con el señor coche. ¿Quieres hacer? Le voy a pedir. Esta. Perdón. Y le voy a pedir esta. Y yo le voy a ofrecer... Esta. Y le voy a ofrecer esta. ¿Crees que te la va a dar? Añadir propiedad. Hombre, pues a ver. Debería. Porque él puede construir. En la roja. O sea, es lo que te digo, ¿no? O sea, pues le viene muy bien, de hecho. Sí, le va bastante bien. Lo que pasa es que también se quitaría el azul. Que te la daría a ti. Sí. Pero bueno. Pero bueno. Azul. Trato rechazado. No lo entiendo. Te lo juro. Está jugando muy raro, tío. Ah, ¿tú sabes lo que le va a pasar a este tío? Te lo digo tal cual. Que en el momento que hayamos construido algo, los que estamos negociando, es que a ti te ha tocado el inútil. Porque tú no vas a poder nunca conseguir la verde. Te la va a rechazar. Ya, ya, ya. Pero vamos, que como saque un 3-1-4 de su dinero que había ahorrado, va a empezar a palmar. Un 6. Venga, me pagas. Ay, no, que la tengo pocha. La tengo malita. La tengo muy malita. Joder. Qué pesado, tío. Es que no tiene que tragar tron. Pero es que no está tampoco intentando negociar. No, no, no sé nada. Él solo intenta caer, comprar y botecar. Y así sucesivamente. ¿Y cuál es el objetivo? No sé si va a caer algo, pero vamos. Ahí vas. Irra, es el tuyo. Uf, se vino. Un 8. Hostia, pues vas... Suxto, ¿no? No, nada. Fuerte. Ojo, que te llevo al paso del perro otra vez y me parto. ¿La puedes comprar? No, no, sí. Ah, pues sí. Hostia, pues ya tengo las 4 de puta madre. Ahora sí que te ha venido de puta madre. Y tienes pasta, ¿eh? Intenta negociar con él. ¡Hala! Es verdad, coño. Yo le daría 400 pavos. Es que da igual. Pero solo, por la verde. Joder, la tiene hipotecada. Es que, claro, es un cabrón. Es que es por eso. O sea... Yo creo que lo hace por eso el cabrón. En plan, para conseguir un montón de pasta. O no sé. O sea, él compra una verde. Le cuesta 300 la hipoteca. Y a eso le ha costado 150. Y luego te la vende por 400, ¿sabes? Claro. Este va a construir. Uy. Hostia, caerte a ti en las estaciones da mucho miedo, ¿eh? Sí, pero bueno. Y ya está. Porque lo único que tengo es... Que ha sacado un 5. Imagínate yo caer en la tuya, por ejemplo. Es la suya. Vamos a rezar por no caerle a este tío, ¿eh? Lo hacemos de oro. Y espérate, que va a construir... Más todavía. Tiene que construir en esa primero. No construye. Ha pasado el turno sin querer. Hostia, me toca. Vamos al lío. Me toca a mi niño. Pago a mi niño. Ojo, un 9. Creo que caigo en la primera. Vale. Cobro 200. Y le voy a pagar a este señor nada. Porque no necesito nada. Vamos a poner aquí una casita más. Y me la voy a jugar a poner otra aquí. Venga. Ahora ya es pasta si me caen ahí, ¿eh? Ojo, Lord. Ojo, Lord. ¿Qué es el siguiente en llegar? Porque como me caiga a este, me parto. Un 3. Qué poco. La roja, la roja. Bueno, es suya, o sea que... Sí, sí, es suya. Pero es que las tiene hipotecadas. Es que no entiendo su forma de jugar. También digo que en cualquier momento... Me toca. No, no, no sé. No sé lo que está haciendo. Ojo, Lirra. Un 6. Al rosa. La tiene hipotecada, así que no le pagas. Pero ahora sí viene el susto, ¿eh? Vale. ¿Y qué hago, tío? Es que voy a negociar, pero es que no me la vale. Negociales, sí. Yo le metería las dos de agua y le daría una pasta. Por la verde. Vale. Y te quedas con estaciones y verdes que está de puta madre. Voy a darle... Dale 400. O sea, en plan... Perturbao. Porque o consigues este trato... Y si ya no te lo acepta, es que te está jodiendo la vida. Tal cual. Va por ti. Escúchame, Lirra. Es una oferta de puta madre. Si te rechaza ya esto, es para volverse loco. No, da igual. No creo que la... No le has metido a la pasta, tío. ¿Cómo? ¿No se has metido? No le has dado a añadir dinero. Si te la acepta, me parto. Si te la acepta, me parto. Dale, dale otra vez a la oferta. Sí, dale. Porque no le has metido a los 400. Sabes que se lo había metido. Pero es que tampoco renegocia. Sí, sí. Eso es lo peor de todo. Es que tampoco renegocia. A ver. Vale. Venga, subimos aquí. Los 400 antes no se los has metido, ¿eh? O sea, ya tendría que darle a Enter, ¿no? Sí, le tienes que dar a añadir dinero. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Pero, hoy, cambia tú. Tío. O sea, le estás pagando más del doble. Si te la rechazo, te lo juro, ya es por tocar los huevos. Nada. Qué cabrón. Pazo. Qué cabrón, loco. Nada, yo que gane esto va a estar muy complicado. Bueno, a medida que te vayan cayendo en las negras, tú no vas a tener problema. O sea, si tú te evitas el saltar, a ti te van a pagar una pasta, Israel. Continuamente. Un 6. Hostia. Hostia, la naranja. No me jodas. Esto es lo peor, o sea... Uuuuh. Hombre, no fue el madre de mía. Uuuuh, estaba yo sudando hasta por ti. ¡Hala! Prefiero pagar 50 que no... No había algo. No sé cuánto sería lo siguiente, no creo que mucho, eh. No, 100 y pico, creo. A ver por dónde va el Miguel este. Ya se ha puesto esto muy gracioso. Dale al intro, Irra. Cosidi. Cosidi. Este va a construir. Debería de construir, boña. Yo me he quedado con 36. Un 5. Me cae a mí, pero no me paga nada. ¿Por? Ah, vale. Esta partida, te lo digo, ha sido muy rara todo por culpa del verde. O sea, está todo hipotecado en el mapa, menos en lo que se puede construir. Sí, tío. Bueno, Irra, yo puedo hacer contigo negocio, eh. ¿Otro? Mira, te puedo dar la roja. A ver, ahora te cuento. A mí no sé si me interesa. Uf. Espérate que me voy, pozo. Por dinero, ¿no? No, por dinero, no. Tengo 36. Sería darte la roja por las dos de agua. Y así tener la roja que se la puedes cambiar al Lord Rocks. Pero no sé si a ti te renta. Uf, no sé. Es que no me la van a gastar. Me díta, no creo yo. Igual te renta tener la roja para poder negociar con él. Un 7, eh. Esto es un pozo, eh. Creo que le caigo en la que no está construida. Uf. Uf. Qué suerte. O menos mal, eh. Uf, qué suerte. Eso sí, me he quedado con 8, eh. Venga. Que como te toque aquí en una, susto. ¿Que saque un doble? Un 8. A la verde. A la verde, creo. A la suya. Y creo que es mía. Suya. Yo tengo dos. No, la verde es suya. Si es verde es suya. Es suya, tío. Sí. Pero eso sí, está a huevo de... A tiro, piedra. Ahí, R. Tú vas. Vale, un 8. Te salvas por lo menos. Pues creo que es justo, ¿no? Yo creo que te vas a la última roja. Pero no sé de qué es. No me dejas saltar, tío. Nunca. A veces se me huea. Es la tuya. A mí, a la mía, a la mía, a la mía. Qué gusto da caer en la tuya y no tener que pagar nada, eh. No, a ver, de locos. A ver, este se saca un 10 o un 12, vuelve a tirar y se lleva el premio. Un 9 a cárcel. No me interesa. No me interesa ahora mismo que caigan a la cárcel. No me interesa nada. Bueno, a ver, lo único que puedo caer y pagar es... En una amarilla que tiene el Miguel, como caiga en una tuya, me voy a cagar en todo. Va a hipotecar la primera, en serio. ¿Vas a construir, cerdo? Va a construir, sí, sí, tanto que construye. Clonco. Venga. Clonco. Y cata clonco, eh. Cata clonco. Ahí está, segunda casita, venga. Muy bien. De puta madre. Se lo va a pasar muy chido, eh. Joder, que sí se lo va a pasar chido. Yo estoy al lado. Como saque un 2 o un 3. Bueno, es un suelo del tirón. Vale. Un 5, un 4, un 9. ¡Hostia! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¿Puedes pagar a este jugador? 200 LL. Bien. Voy a negociar contigo, Israel. ¿Qué quieres hacer? A ver, ¿qué quieres? Añadir propiedad. Ahí. Y ahora, vamos a ir aquí. Y te voy a pedir, pues, un poquillo de dinero. Bueno. A ver, básicamente, te sale a 50. Porque te tengo que pagar ahora 200. Ah, no. Te sale a 30. Te sale a 30. Te sale a 30. Pero por lo menos... Tía, levantar la hipoteca. Sí. Voy a levantarla. Yo la habría mantenido. ¿Sério? Yo... Sí. Yo... Y te pago los 200. Madre mía. Te ha salido... Hola. Acabo de perder una propiedad. Sí, del tirón. Buenas tardes. ¿Qué tal? Tendría que haber vendido casas. ¡Ojo! Un 5 o un 7. Un 4. ¡Ah! Un 4. Pensaba que era... Encima no cae ni en la mía tampoco, el cerdo de mierda. En medio, en la suerte. Ojo, paseo del prado. Ojalá te salga la carta del paseo del prado, hijo del mal. Es que encima con suerte, bro. Pero, ¿qué está intentando conseguirlo? No sé, pero se viene y susta ahora como yo caiga en una vez. Ojo, Israel. Un 12 es susto. ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! Era literalmente imposible sacar el 12. A ver. Negocia. Negocia. ¿Por qué? O sea, en el video anterior también caí aquí y me fui a la bancarrota. Lo sabes, ¿no? Sí. Va. No, diga para que lo tengas en cuenta. Sí, sí, lo tengo en cuenta. Es que sabes que es lo peor, que no puedes negociar conmigo. Es lo peor. Porque yo no te puedo dar dinero de ninguna manera. Tienes que hipotecar. Tienes que hipotecar, Irra. O te vas a la bancarrota. Tienes que hipotecar. Quítatelas de la luz, lo primero, que son las que menos rentan. ¿Dónde está? Esta es una. Es que la roja no la tenías que ver de hipoteca. Me da 75, ¿verdad? Hipoteca las dos blancas y la roja. Vale. Esta. Y no sé ni siquiera si te va a llegar. Esta me voy a ir el primero a la bancarrota, tío. No te creas. Es que también tu suerte, bro. Te va a tocar hipotecar alguna verde. A la foto, hasta la verde también. Espera, ¿de dónde está la otra? Una verde. Solo una verde. No veo la otra de la luz. Ya está, ya la está. Ah, vale. Está a esa. Vale, con esa te llega. Ah, no, no. Te faltan 100. Son 1.100, loco. La verde. Déjate las negras. Es que si te quitas las negras, te van a pagar 100. Hostia, qué destrozo, Israel. Yo te quiero un montón, tío. Eres un desgraciado, está claro. Qué pastizal me das. A ver, yo te puedo hacer un apaño. Digo. Guau. Hostia. Bueno, también te digo una cosa. Tú sabes que si el Lord me cae, es un bancarrota instantáneo, ¿no? Sí, posiblemente. Muy bien, pues nada. Bueno, posiblemente no, sí. Bueno, yo, espérate. Un 9. No, por ahí no hay nada, no hay nada, gordo. Eso sí, como que hagas en comunidad y te manda al paseo del Prado, es un hasta siempre. Es la única que está deshipotecada de todo, tío. Madre mía. Y este tío con sus casitas ahí. Este paga la cárcel. Yo no la habría pagado, ahora mismo, te lo prometo. No renta. Yo estaría acojonado. Un 2 y un 6. 8. Siempre me la lías tú. O sea, si me dijera que me la lía el otro, pero me la lía. Pero es que además, es en la azul, que la posibilidad de caer es mínima. Son dos, dos casas de todo el juego. Y siempre me caes. Hombre, este como saque un 12. Ah, soy yo. A ver, ahora tú y yo vamos a hacer unos pactos. Que igual te he rentado igual, ¿no? Pero yo los voy a hacer. Igual me renda, porque yo estoy jodido. Vale, voy a negociar. Contigo. Te voy a pedir. No me creo que vaya a quedar yo último. Estando el otro subnormal. Hipotecando todo, coño. Te pido esto y esto. Que es más o menos lo que menos te duele. Es verdad que están hipotecadas. O sea, voy a palmar pasta por hacerlo. Venga, dame todo. Te voy a dar lo que valen sin hipotecar. Yo que sé, subo unos 50. Oye, la mierda. Y ahora me toca deshipotecarlas. Me han salido más caras que me cago en mi prima, tío. Sí, pero ya te van a salvar seguro. Mapa del tablero. Vamos a poner por aquí una cosita. Y por aquí otra cosita. Ya está. Con eso me sobra. No, te lo habrás pasado de puta madre. El problema ha sido el verde. El verde que no ha hecho negocios con nadie. Porque tú ya habrías edificado en las verdes. Ya, ya, ya. Y tanto que habría edificado. Un 9. Este cobra otros 200. Pero es que no le van a valer de nada. Porque como me caigo una vez es que está en quiebra. Pues ojalá, por hijo de puta. ¿Te imaginas? Toma, 200. ¿Ves, sirro? De puta madre. Pa' casita. Esta me viene a mí muy bien. Mira, ya te va quedando con mi. Cierto, que eres un cerdo. Ojo susto, ojo susto. Nada. O sea, lo naranja pagas poco. Un 9. Te salvas. Vas a la tuya, Israel. Sí. O sea, de puta madre. Pa' saltar toda la vaina. Yo de esta penetración. Dios. No, tranquilo. Este es el importante. O sea, este si nos cae. En la azul. O te cae ahora mismo a ti. Espérate. Un 7. 1, 2. 3, 4. ¿Al lado o te cae? ¿Al lado o te cae? Al lado. Qué malas cuentas nos he hecho. Hostia, estaba disponible. Casi te cae a ti. ¿La amarilla? Vale, pues eso basta. ¿La quieres tú? Sí, la verdad que sí. Vale, pues peleala tú con el... ¿Me retiro yo o pujo? A ver, tú que tienes una. O sea, si a ti te beneficia... Si te beneficia... Ojalá también, obviamente. Sí, me beneficia. Porque si yo gane, creo que está más complicado. A ver, el Lord. Pero es que el Lord tiene mil. O sea, ¿troleará para esto? Preguntémonos. 100. Nada, yo lo máximo que puedo pagar son 300. O sea, de ahí ya no puedo pasar. Es un troll. Vamos ya a subirlo a 242. Si alguien sube 100. A mí sí que me interesa, la verdad. Pero vamos, que yo más de 300 no puedo. O sea, tú te vas a pegar con el verde. El verde no sé hasta qué extremo va a pagar y no va a pagar. O sea, hombre, yo sí puedo hacer que pague mucho más. Sí, pero ¿hasta qué extremo te renta a ti tenerla, sabes? O sea, ¿hasta cuánto pagarías? Es muy lento el Lord. Es lentísimo. Yo creo que está jugando un niño de tres años. Vaya jo de puta el niño, también te digo. Ya ves. Se ha jodido entera la partida, tío. A mí me ha tocado... ¿Pero qué pasa? ¿La tarta cuatro? Oye, Lord. De verdad. Pero. Por favor. Seguro que es un hijo de puta que me va a joder. Me voy a ir a mear, te lo prometo. En mitad de un vídeo y sin cortes. Nada, yo me retiro. Os dejo a vosotros dos, dándoos de hostias. Pégate con él, ira. Voy a hacer pis. Me la llevo, me la llevo. Bueno, eso, pero... Oye, Lord, te das mucho, tío. Mucho, mucho, mucho. Retiérate, cabrón. Si no va... Para tenerla hipotecada, dámela. Vamos, de puta madre, que te jodan, cabrón. Doscient... Trescientos, vamos. Trescientos. Trescientos, drenes. Madre mía, qué pasos y sal. Con cuatrocientos. Bueno, tienes la amarilla. Yo puedo negociar contigo la amarilla. Tampoco tienes nada que me interese, ¿no? Vamos a tirar, a ver si cobramos un cinco. Ojalá todo el mundo cayera en esta. No tengo ni un hotel. No, no, es que no tienes ni siquiera para construir. Uf, caigo yo en esa y se me ponen los huevos en la nuca, ¿eh? Nada, el Lord no se ha jodido mucho la partida porque tiene tantas propiedades hipotecadas y que no negocia, que estoy deseando hasta que le caiga el naranja para perder ya. Yo creo que tú vas a ganar. O sea, el que toque en alguna de las azules tuyas ya gana. O sea, ya advierte que digas. Venga. ¿Sabes quién es? Ah, tuya. Se tiene. Era mía, claro. Era tuya. Era, era. Sí, pero te he dado 300 abrazos que te han venido de puta madre. Como acá has comprado la amarilla gratis. Espérate, que se viene. Un ocho. Bien. A la verde, que está hipotecada. No pagas. No tiene sentido lo que ha hecho Lord. Se estaría hinchando realmente el tío. Pero si es que podría haberte negociado a ti. La verde por la roja. Del tirón. Verde por roja. Hostia, poker. Creo que te toca la tuya, ¿eh? No. Caen la tuya 200 pavos. ¿Sí? Sí. ¡Oh, de puta madre! Toma. Y a vender. A vender cositas. Venga, que vayan pillando. A quitar casita por aquí. Hipoteca a la amarilla. Sí, porque con la amarilla ya le da, creo. Esa era suya. Esa. Hipoteca. Le dan 30. ¿Cuánto te tenía que pagar? 200. 200. ¿Y a las casas se tiene que ir? No le queda otra. Ah, tiene una amarilla también. Como que te casas. En vez de hipotecar la amarilla, es para pegarle. Hombre, es un poco estúpido. No, no, se va la amarilla, se va la amarilla. Ahí está. Pues, Sierra, fuera coñas. Tú dirás que vas mal. Pero tienes cuatro por todo el mapa que te pagan 200. Y somos cuatro tíos jugando. O sea, la pasta que tú te estás sacando, si te caen... Solo con las estaciones. Solo con las estaciones. Es que las cuatro son la hostia. Este soy yo. Oye, oye. Antes ni te importaría caerme tampoco. Ahí voy. Hostia, pues no va nada mal, creo. Cuatro, seis, siete... No, creo que pago los impuestos de mierda, tío. Siento, ¿no? Sí, tío. O sea, lo mismo que cobro, lo pago. Es como si me hubiera pagado a mí o a mí o a mí o a mí o a mí. No, es peor. Prefiero pagártelo a ti, la verdad. Venga. Cochecito Lere. A palmar. Cuatro, seis, siete. También te digo que interesa que no le caiga a ese. Porque todo lo que gaste y todo lo que le pague lo va a reconstruir. Y como que hagamos tú y yo, espazo. Un ocho. Wow, se salva. Bueno, perfecto de todo lo que cabe, ¿no? Sí, sí, por mí sí. Preferimos que nos caiga a mí. O incluso, escúchame, que a ti te cae cuatro veces y se las dejan quiebra, ¿sabes? Sí, también. Y me da todas sus propiedades y susto, ¿eh? Sí. Ah, pero eso para deshipotecarlo te vas a cagar. Un cuatro. Hostia, me has caído. Ah, no, me has caído. Me has caído en la que ha hipotecado. Es mía. Además está sin hipotecar esa. Sí, sí, sí. Tío, intenta hacer trato con el amarillo. Con el rosa, perdón, con este tío. A la siguiente. Intenta pillarle la amarilla. Y yo tengo la otra amarilla. Si tú consigues la amarilla, yo te la cambio. Vale, para la siguiente sí puedo... A ver, ¿cuál tengo este? Paseo del Prado. Paseo del Prado. Paseo del Prado. Paseo del Prado. ¡Hala! ¡Hala! Lo que va a poder construir. ¡Guau! Me va a doler. Me va a doler. Bueno, creo que son 200. Y pasa de nivel. O sea, pasa de turno. Me encanta. Qué buena persona. Un 11. Un 11. Hostia. 200. Venga. No, no. Risa no. A mí ninguna, ¿eh? Te lo digo. A mí te lo digo que está vengando. Ninguna. Ninguna puta risa. Ojo, que ya tengo 800. Casi me muere todo. A ver, este se saca un 6 y un 6, 12. Y luego un 3 y un 3, algo así. Un 5. ¡Uy! ¡Me pago 100! ¡Hostia del tirón! Te estás hinchando, ¿eh, Irre? Irre de las estaciones. Eso, eso. Pita, pita. Cerro. Pita, pita. Pita que te lo vas a pasar de puta madre. Pita que luego yo antes que haya la tuya te pague 1.100. Ah, está pozo. Este pago está pozo. Es que, como siga así, ya no gana más por vuelta que lo que pierde. O sea, qué susto me da esto a mí ahora, ¿eh? A que saco un... Un 6, ni tan mal. Te estás posicionando. Ojo, es comunidad, ¿eh? Te puede salir la de vuelva tras tres casillas, paseo del prado. Buah, de loco, de loco. Vale. Negociamos. Miguelito. A ver. La amarilla, yo se la cambiaría. La tiene hipotecada. Pues yo le pagaría... Pon primero la suya, la amarilla. A ver cuánto cuesta. Creo que eran 200 y pico. A ver. 280. Pues yo le daría 300. Pero solo dinero le darías tú. Sí. No le interesa nada de lo que tienes. A él le viene bien la pasta. Sí, eso le va. Sí, a él le viene bastante bien la pasta. Pero la tienes hipotecada. Tampoco te vuelva el loco. Porque la tienes que deshipotecar. Si quieres darle 350 para asegurar... Le voy a dar 320. Tampoco quiero... 320. Incluso 3, 25. Incluso 3, 27. Ni pa' ti ni pa' mí. Es buen trato. A él le beneficia mucho. Estaba claro. Y es un buen trato. ¿Por qué ahora? Eh... Voy a levantarla, pues tengo dinero. ¿Por qué? Ya. Pero como me caigas, ¿has pensado en esa? No. No, eso nunca se piensa. Eso nunca se piensa. Está bien. Ya cae antes también, tío. Este le ha venido muy bien el tradeo ahora. Le ha venido de puta madre. Sí, tiene bastante... Un 11. Uy, qué cosita que hay. Creo que es la mía. Ah, no. Al lado. ¿En serio? Puede edificar. Puede edificar. Nos la... Ah, no, no. No, no, no. La tiene el Rostar. Vale, vale. Por favor. Hostia, que tiraba más cutre, ¿no? A ver cuánto es. Ahora es todo susto, ¿eh? Que no sea mucho. A ver. 80 máximo, por favor. Bien. Digo bien porque... Qué susto. Eh, yo estoy muy jodido, eh. O sea, posiblemente sea de los que peor va. Sí, sí, sí. Y yo solo con las estaciones aquí, tranquilito. Ti, 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 ti. Lo de las estaciones es la 1.12. Oh, tía, que te cae, ¿eh? Venga, bingo. Creo que es bingo, ¿eh? Y creo que es paseo del Prado, si no recuerdo mal. Vale. Ya está. Me quedo con todas sus cosas. No, paseo del Prado no. No, la pocha. Sí, bueno, la pocha son 1.100, que me cae a mí antes. Venga. Quiebra, ¿eh? Está bancarrota, bancarrota. Quiebra. 1.300, que había metido una a la casa. ¡Hala! A chuparla. Bancarrota. Venga, te has hecho de oro tú ahora, eh. Dice que sí. Me da los 700. Sigues queriendo darme la matilla. Ahora ya no. Ahora ya no. A ver. ¿Esta puedo levantar la hipoteca? No la quiero. Esta sí que la voy a levantar. Esta también la voy a levantar. Esta no la voy a levantar. Esta tampoco. Los rogsters, claro. Abandono la partida porque ya ha palmado. Sí, sí. Mantengo la hipoteca. Mantengo la hipoteca. Tienes tanta suerte, tío. Guau. ¡Mano a irra! ¡Ojo! ¡Ojo de puta madre! ¡Qué de puta madre! ¡Paseo del Prado! ¡Paseo del Prado! ¡Paseo del Prado! ¡Paseo del Prado! ¡Ti, ti, 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 ti! Hostia, 150 que te lleva el macho. ¡Joder! ¡Ojo Miguelito! Hostia, tenemos dinero, eh. ¡Ojo Miguelito! Que ha sacado un... Un 5. 5. Eso la pela porque es la zona. Mola mucho tirar en una zona que es construida por ti. Hostia, como construya. ¿Por qué no me ha puesto antes casas? Me habría ido a quiebra, eh. Hombre. Cuidado, también te digo ahora como que cajas en las garajitas, eh. No, no, ahora ya es pasta, eh. Ya son 200. Yo creo que voy a hacer el siguiente game a las 7. Son 500. Me cago en la hostia. Se guarda 300. Vale, pues yo voy a gestionar propiedades. Mapa del tablero. Voy a poner por aquí. Una. Dos. Tres. Vale, me gusta. ¡Ay! Que paguen una buena cantidad. Una ceza ven arriba, eh. Ahí está. Vamos a poner otra. Otra. Y otra. Muy bien. Perfecto. Podría negociar con Miguel. Pero no me renta. Irra. Dime. Voy a negociar contigo. ¿Qué me vas a dar? Por la amarilla. ¿Qué quieres hacer? No eres nadie, eh. Valor total. Cuesta más la mía, ¿no? No. Cuesta más la mía. 260 y la tuya 220. Pero si la mía pone 260. Si la amarilla es más cara, cabrón. Ah, ¿y por qué me pone a mí la amarilla 260? No, 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 no. Yo por menos de 300. No, no. Yo aquí lo voy a hacer literal. Los dos podemos construir. A mí me viene muy bien porque de hecho es la primera que construye. No he metido el dinero. ¡No! ¡No mames! ¡Soy un inútil! ¡Inútil al dinero! Tienes que levantar hipoteca o mantener. Buah, tú ya puedes construir. Te he hecho un favorazo, eh. Te he hecho un favorazo ahora mismo, tío. También te digo. Eran 40. O sea, tampoco eran tantos. Un 5. Hostia, qué susto. Pensaba que me iban a ganar la mía. Bueno, también te digo una cosa. Vale, esta es mía. Fin del turno. Vale. Esta tengo que ganarla yo. ¡Venga! ¡Irra! ¡Uy! 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 ¡Que casi te vas aquí ahora, bro! Me ha cojado cuando di un hulo, dios. Hostia, yo, vamos, la sonrisilla. Pero mira lo que tienes ahí al fondo, ¿lo ves? ¡Hostia! ¿Qué vas a hacer, niño? ¡Apa! Eres un cabrón. Es que se la he vendido en mal momento. Voy de cabeza, eh. ¿Cómo? Solo puedes conseguirlo en una subasta. Cien pavos. Sí, es que cuesta 150, eh. Vale, pues yo me retiro. A ver. No tengo dinero. Soy un tieso. Oh, me cago en tu prima. Hombre, a este le interesa. Me cago un poco muerto. ¿Hasta qué extremo subiría él? No sé, pero ¿hasta qué extremo le renta? Pregunto. Sube, sube más. Nada, aquí se para ya. Bien, pues no sé qué hacer ahora, eh. Son 200 por la última casa. Lo que quería era sacarme el doble. 200 está cobrado por una casita. Que la puedes poner, ¿no? Eh, me la puedo poner. Hostia, las amarillas. Qué susto. Eh, de hecho, ¿cuál es la máscara? La última. Vale, la última. Sí. ¡Hostia! Son 360, eh. Con dos. Y yo, y yo, y yo. Vale. Y yo, y yo. Fin del turno. A ver, Miguel, ¿dónde están? ¡Apa! Que va, eh. Ojo, que va caliente. No está tan lejos, eh. Un 6. No, un 6 creo que es. A la roja. Pero escúchame, lo tienes a huevo, eh. Lo tienes a puto huevo. Hombre, tú tampoco estás mal. No, no, yo estoy de puta madre. Vamos a ello. A ver, la tiradita. Un 6. De puta madre. En la gorda. Joder. Esto te va a dar la vida así. Me parto la polla. ¿Cuánto? 360. Apagad. Apagad. Con ese tono de mierda. A la cosita. Hipoteco esta mierda. Hipoteco esta mierda. Ya, ya. Ahora, eh. También te digo que yo estaba muy mal. Y vamos a quitar... Yo creo que con quitar una casa de estas... Yo no sé qué has hecho. Yo te di 1.100. Caí en paseo del prado. ¿Cuánto te tenía que pagar? 360. Y con eso si quieres, más, más, eh. Vale. ¿Qué he hecho? O sea, ¿te has visto las propiedades que tengo? Yo he jugado bastante guay, eh. El problema es que ahora mismo necesito que me caigáis para llenar todo. Este lo tiene... Tú lo tienes de puta madre, eh. A ver. ¿No tienes del tirón? Un 6. 6, 8, 9, te llevas premio. Un 5. De momento quedó la mierda. La mierda. Venga, ya la mierda. En casita, eh. En casita se está de puta madre, eh. A ver, hombre, imagínate. Y más ahora, mira. Ay. Ay. Bueno, yo por lo menos ya sé que no te voy a caer hasta dentro de un rato. Oye, de verdad. Otra suba. ¿Está, coño? Nada. Y el otro hijo de la gran puta va a pujar. Escúchame, ni te calientes. Te la voy a dejar a 200. Así que métele 100 del tirón. Métele 100 y ya está. Y si te quiere pagar más, que te pague. Es obvio. No te la va... O sea, se va a pegar hasta los 200 así. Pero ¿y dónde está? Ah, vale. Tú la pones. Sí, yo la pongo. Claro, es la última porque yo he vendido dos. Hostia, por lo que me mola es que el naranja no puede poner más. Vale, por fin del turno. También te digo, como yo toque ahora un... Espérate. Espérate que te hincha. Un 2, un 3 o un 5. A ver. Nada, ya joder. Un 10. Un 10. Sí, pero te paga 200. Sí, creo que sí, ¿no? Ah, no, no, no. Se va la última verde. Ah. Pero escúchame, que va a volver a tirar y lo tiene a huevo, ¿eh? Es la mía, tío. Lo tiene a huevo. ¿Qué tienes que sacar, Miguel? Un 3, un 5 o muchísimo. Un 2. Un 2. Y un 4. He visto un 6. Es un 6. Hala, otra vez. Bueno, escúchame. Los cojones los ha tenido en barbilla. Barbilla. Huevos en barbilla. No construyas más. Escúchame. Esta partida está muy reñida, ¿eh? O sea, yo ahora mismo no sé quién va a ganar. No me caéis. Es que no me caéis. Traguito de Monster. ¡Apa! ¿Quién va? Hostia. Yo estoy bien, ¿no? Estoy tranquilo, ¿no? No tengo nada que pagar por aquí. Vale, tiramos tranquilamente. Un 11. Bien. Cobro 200. No está mal. Saltamos. Ahí está. Me quedo perfecto. Fin del turno. No quiero hacer nada. ¡Guau! ¡Qué susto esta calle! ¡Uf! ¡De puta madre! Y caes encima en la del agua. Que la tengo hipotecada. ¡Puta madre! Tú sabes lo que me va a costar a mí deshipotecar todo lo que tengo, tío. Hombre, si caes en la mía amarilla... ¡Ojo! Un 4. Ya te podría haber tocado. Bueno, por lo menos paga los 200 de impuestos. Que viene bien para que no construya más. Porque el susto cuando lleguemos allí... O sea, el susto irra va a estar muy gordo. No, no. Alguien va a tocar... Vamos, le va a tocar seguro. Y espero que se os toque. A mí me toca. Me toca. Aquí estoy. Yo por aquí voy libre. Mientras no sea un 4 o un 5. Es un 7. Bien. A ver si me manda... Bueno, a que me manda una estación. ¿Te apuestas algo a que la mierda esa me manda una estación? Ojalá. Mira. Venga. ¡Túbala! ¡200! ¡200! Y... Voy a hacer una cosa. Mapa del tablet, ¿no? Voy a deshipotecar. A ver, ¿cuánto costaría esto? No, pero no hace falta, ¿eh? No hace falta, ¿verdad? No. Pues he deshipotecado las 3. Que así me pagáis 36 por el color. Y no puedo poner casas. Así que fin del turno. Good luck, my friend. ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? Es pasta. 4-6-7. 4-6-7, Lirra. Saca un 3. En casita. De casita a casita. Y tiro porque me toca. Así va a ir. A mí me gusta. No te gusta el riesgo, ¿verdad? No, a mí no. Un poquito. Estás en casa. Bueno, también te digo una cosa. Como me caiga este. Como saque un 2, un 4, un 5. Te voy a construir la vida entera. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hostia! Otros 200 que te llevas. No. ¡Sí! 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 ¡Tanto! ¡Sí! ¡Para casita! Y no construye. No construye. Bueno, porque no puede, creo. No sé lo que va a pasar. No sé quién va a ganar. Es que tú lo tienes muy bien, ¿eh? Tú lo tienes muy bien. Venga, otro 7 y volvemos para atrás. Un 6. Voy a volver a tirar. Me cago en mi puta madre. ¡Qué cabrón! Ya podría haberte tocado un 5. No, sí, claro. No te jode. ¿Cuántas veces quieres que te pague, macho? Te pago 27 veces los 200, eso. Espérate que voy, ¿eh? Como sea algo alto, susto. Un 7. Un 6. 6, 6. Vale. Casita. Casita tranquilo. Ahí estoy. Hogar, dulce, hogar. Es que esa frase... Tres o cuatro, el pozo. Bueno, tienes casas. A ver. Te toca pagar, ¿eh? 500 mínimo. 550. Vale, a ver, no es tanto realmente. Creo que con una casa te vale. Voy a quitar esta que es la menos. ¿Cuánto era? ¿550? Sí. Otra. Ya, pero bueno. O sea, estás bien. Sí, sí, pero nada. Sí, yo sabía que tenía que caer ya. Me cago sus muertos. Hostia, cuida el pastizal que tiene, ¿eh? Sí. Cuida el pastizal que tiene. Bueno, y espérate que va... Ah, no, va. Va, va, va. Un 6. Es mía. Y es roja. A pagar. Que además la se deshace de copa eso. Son 30 y algo. A ver, yo qué sé. Me he entrado malo, ¿sabes? Poquito a poquito. Poco a poco, ¿eh? Como las estaciones. Uf. Oye, cálleme tú en la varilla, tío. Y pasa. Bueno. A ver. Un 4, un 5. ¡Hala! Bien. Ah, bueno, la mía. No, no, no. No, no, no llego, no llego. Es mía. Estoy ahí. Vale. Me lo he preparado de puta madre. Es mía. Bien. A ver. Un 2, un 4, un 5. Sácame un 6, un 1, un dado. ¡Perfecto! Un 7. Un 7. Vamos a ello. Creo que es comunidad. Ah, no, estoy bien. Vale, uno me lo he saltado. ¿Cómo que qué suerte? O sea, ¿tú quieres que le caiga a él o qué? Sí. Ah, a él. Vale. Saca un 12, vete a la cárcel que eres un cerdo. Un 5. ¡Hostia, paga! Sí. Además en la gorda. 40. Ah, no. En la mediana. 36. Paga. ¡Hostia! Vas apurado, ¿eh? Voy muy apuradito. Pero bueno, ahora te va a tocar a ti en la varilla. Este porque no ha construido antes. Pregunto. 6, 7, 8, mi niño. 6, 7, 8. 3, 4, 8. En la gorda. En la gorda. En la gorda. En la puta gorda te ha caído, ¿eh? Wow, con dos. 360. Hostia, escúchame. Pa' tener dos casitas. Eso sí, si llegas a tener una tercera eran casi mil. No, la acabas de destrozar porque este iba a construir la vida entera. Bueno, venga. Vamos al susto. Ahí se viene. 9. A la cárcel. Estoy de puta madre en la cárcel. Estoy de puta madre en la cárcel. Te lo juro. No. Yo me pego los tres turnos ahí. Yo no me muevo. Ahí me quedo. Fin del turno. Venga. Ahora me toca a mí reírme. Venga. Irra. Un 8. Bueno. Bueno, igual vas a comunidad, ¿eh? No, vas a la verde, vas a la verde. Pero estás a tiro piedra, ¿eh? Estás a tiro piedra. Bueno, no me la voy a jugar. No construyas de momento. Es que como me caiga la estampada. Bueno, este como saqué un 10 o un 8 es el mayor suelo de la historia. Un 7. ¡Venga ya! Y tampoco te calla a ti entre tú y yo. ¿En serio? Tal cual. Ojo, bueno, espérate. Pasó el plato. Bueno, no importa. Mejor. Mejor que le toca a él. Bueno, digo... Oye, paga, ¿no? ¿Qué tienes? Voy a tirar. A ver si no me sale un doble. Tira ahí. ¡Uf! ¡Uf! O sea, estoy deseando no salir, ¿eh? Es que la recta esta me da mucha miedo. A ver. Yo... Mapa del tablero. Pues ya que estoy aquí, muy tranquilito. No, hombre, no. Voy a meter una casita aquí. Toma. ¡Hala! Fin del turno. ¿Ahora qué? Ahora ya cuando me caes en la roja ya dirás, ¿en cuál? ¡Hirra! Un 5, un 8. Un 9. 8, 9. ¡Hala! ¿Otra vez a 1? ¡Qué suerte! ¡Joder! Cobras 200. ¡Tía, que de puta madre! Voy a edificar esto de mierda. Voy a llenar todo de casotas. Piensa que te van a joder seguro porque sea la última, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala de verdad! Otra vez. La de las sobasca es una puta mierda, ¿eh? Sí. Te está... Te ha pillado... ¿Sabes cuántas veces, no? Miguel, me cago en tus muertos, Miguel. En tus muertos me cago. Yo me retiro. Si paga más, que tampoco se te vaya la olla. O sea, 200 por la última casa no está mal. Hostia, pero te estás dejando una pasta en casa, es con la tontería. Ya, tío. Ya lo sé, loco. Yo si fuera tú ir, ¿eh? O sea, ahora mismo no hay nadie que pueda caer. Yo no lo habría puesto. No. No, ahora mismo no, porque ¿quién te puede caer allí? ¡Ojo! 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 Llega, Miguel. Un 3. Prefiere irse a un 8. Es mía, creo. No. Paga los impuestos, 200. Lo que cobra, lo paga. Ah, bueno, pues mira. Top. A chuparla. Y espérate que ahora está tirado y piedra de vender todo. ¿Cuánto me paga a mí? Uf. Oye, no habéis caído ninguno, tío. Me duele, ¿eh? Oye, a ver, yo caí antes que pague 1.100 o así, tío. Sí, pero bueno, hicimos ahí un pacto, ¿no? Te perdoné muchísimo. Te la toca a la pobre, venga. Uno. Venga. Hostia. Vale, pero salimos con dos. No, no me preocupa. Bueno, no me preocupa a ver la siguiente tirada que puede venir el susto. Vale, está la mía. Estoy bien en casita. Ay, ay, ay. Vale, fin del turno. Genial. Venga, Israel. Vamos. Vamos, mi niño. Un 6-8-9. Eso es, en la cara. Te ríes, ¿no? Ah, no, en la cara de todas, no. Aún has tenido suerte. ¿Cuánto? ¡Hala! Pero si no es nada. Bueno, a ver, no es nada. No es nada para qué, para mí. Nada, si vendes una casa y lo tienes. Ya, ya. ¡Cabrón! Bueno, tengo 400. Seguramente sabes dónde van a ir los 400, ¿no? Al bolsillo de Miguel. Al bolsillito de Miguelín, sí. Al bolsillito de Miguelín. Ojo. ¿Miguel? ¡Hala! Todas. Se ha salvado todas. Miguel todavía no me ha pagado ni una. A ver, yo por lo menos caigo. Qué agustico estás en casa. ¡Hostia! Que me las planta, ¿eh? Que voy. Que voy de cabeza. Vale. ¿Qué va a poner ahora? ¿Otra casita? Venga, por tonto. Bueno, yo no puedo. Pújale tú, porque yo no tengo dinero. Hombre, hay tanto que lo voy a pujar. Toma, 100. ¿A cuántos os subo? A 200, como hace él, ¿no? Sí, sí, sí. Yo es que no puedo, porque no tengo dinero. Tienes que retirarte. ¡Hostia, vale! Tiene que empanada. ¡Uy! No le voy a dejar que la ponga, ¿eh? O sea, aunque me cueste la vida entera. Te lo juro, tengo más dinero que él. ¡Ah! Ahora es más listo. Ahora va de uno en uno, que te folles. Vale. Le he subido 100 del tirón, digo. A ver. Venga, está en manos de póker. La tengo yo. También te digo que como caiga, me ha salido la casa más cara del universo, ¿eh? También, de verdad, sí. Yo tengo una casa, o sea, la puedo poner, ¿no? Sí, ahora la pone. Pongo el mapa del tablero y la pone directamente. Vale. Mapa del tablero. Aquí, ¿no? Para ir repartiendo un poquito. Ahí está. Bueno, prepárate al susto, Irra. ¡Hostia, qué dolor! A ver, ¿cuánto? Un 4, un 6, un 7. ¡Un 8! Vamos. Yo también me salvo, coño. ¡Joder! ¡Qué suerte! Se os ha salvo todos, del 2. Venga. Y ojalá saque un 10 ya a la cárcel. Yo. Hostia, Irra, igual te vas a quiebra, ¿eh? Un 7. En casa, en casa. Ah, no. Sí, sí, sí. En casita, tío. Buah, a uno. Ah, bueno, con 42. Tengo en las rojas unas casitas muy agradables. Un 7. Ay, en la misma que yo. En la misma que yo. Ojo, la recta está, ¿eh? Ahí está. Preparado. Es que se va a tocar un 9, Poker, va. Hostia, ojalá sea un 10, tío. Te lo juro. 6, 7 o 9. Un 7. ¿Qué tenías? ¿Una? O dos. ¿Tienes dos? ¿No? Tengo una, tengo una. 110, te la puedo pagar. Ya que soy. Bueno, baratito, ¿eh? Baratito, Irra. Muy buena persona, tío. Hostia. Hora de jugar, Irra. A ver. Un 8 o un 9, me interesa a mí. Un 6. Un 6. Uff, qué suerte, tío. Qué suerte, ma. Que no tengo casa, macho. Qué suerte has tenido. O sea, en la otra 90. Vamos, todos peladísimos de dinero. Es una locura. O sea, este pelecha. Este pelecha aquí. Vamos. Un 4 o un 9. Un 5. Un 8. No te creo. No te creo. En la única que no hay casa. Ah, sí, sí. Toma. Otros 110. Cacho cerdo. Tú, Irra, ve ahorrando que luego te queda la recta mortal, ¿vale? Y hace bastante que no caes. ¿Cómo? Te caía antes que tu mierda. Bueno. Está interesante la partida, ¿eh? Un 11. Hostia, pago 100. No me lo creo. No tengo dinero. Joder, macho. Me tiene un poquito quemado la mala suerte. También te lo digo, ¿eh? ¿En serio? Venga. Vamos, mi niño. Saca un doble. Bueno, a ver. Si puede sacar un 2 o un 3. En la tuya. De casita en casita. Es que está más a gusto. Escúchame. Maldito cangrejo. Ello. Maldito ermitaño. Que no sale de su casa. Venga, ahí. Tranquilo. Hermitaño. Ojo este. Un 10 o un 12. 10 o 12. Un 4. Un 4. A la primera verde. Que están todas más hipotecadas ahí que la madre que la has hecho. Bueno, lo tiene a huevo, ¿eh? Para la siguiente. Bien. Yo aquí cobro y no pago. Eso es guay. Bueno. Sí. Me encanta a mí la rima. Sí, a mí también. Cobramos. ¿Y qué le pago? ¿Cuánto le pago a este? Condueño. Fin del turno. Vale. Era del perrete, pero ahora tiene. ¡Ojo! ¡Ojo! Vamos a ver, Israel. Un 12. Un 12, mi niño. Un 7. Se la está preparando, chavales. Un 7, loco. Se la está preparando. ¿Y esta cuál es? Tuya. Bueno, ahora bien. Estás en casita. Sin el turno. Fue. Hay que agarrar. A ver, Miguel. Un 5. Un 7. 7, 7. En medio. No, no, no. Te cae, te cae. Te cae. El paseo del Prado. Ah, no. En medio. En medio. O sea, esto es surreal, tío. Te lo juro, esto es surreal. Me estoy indignando. Hostia, qué rayita de coca te acabas de meter, ¿no? Para jugar aquí al monopolito, chetao. A ver, que no sea algo muy grande. Un 7, vale. Bien, mientras sean estas cantidades. Me tenéis que caer antes de que yo os caiga, porque si no me toca vender todo y estoy en la mierda, ¿eh? No, no, yo me voy a caer seguro que te jodas. Mira, Israel, va. Mira, papá, banca rota, mira. Un 5, un 7. Un 8. Oye, ya, cortad, cortad. Es que por uno todo el rato. Qué de puta madre. 200 lerele y construyo. Construye, construye, tú construye. ¿No ves que estamos lejos, irra? Que nadie te va a caer ahora, que como caigas tienes que vender. Espérate a la siguiente, cabezón. Bueno, es verdad, es verdad, es verdad. Yo pensaba que era esta, pero no. Yo estoy en esta recta. Si saco un 12, por casualidad, un doble. Y luego otro doble. ¡Ojo! Un 7. ¡Apa! Te paga 200. Estación, ¿no? Sí. Bueno, es lo único que tengo. Ya, pero bueno. Hostia, te paga 200 del tirón. Lo que ha cobrado. Está con 70, ¿eh? Miguel lo está pasando muy mal. Irra, me da a mí que va a ser un pick entre tú y yo. Me da a mí que va a ser así. O sea, jalar el splume, te lo juro. Bueno, en la última estuvo muy gracioso. Por favor, saca, yo qué sé, poco. Un 6, pozo. ¡Hala! ¡Hostia! En la naranjita. Están llamando a casa a pagar 200. Toma, los tengo. Fácil. Toma, para ti. Fin del turno. Bueno, voy a hacer la vuelta que están llamando a casa. Vale. Venga. A ver. ¿Quién tira por ahí? Seguro que si me lo pierdo, venga, dale caña, Irra. Venga. No te creo. No, no puede ser que caigas. 5, 6. Bueno, a ver, a ver. Paseo del Prado, te lo mereces. Vale, eh. ¡Hostia! Cuidado. Cuidado, el bien. Yo no identifico en mi vida bien algo así. ¿Dónde estáis ustedes? ¿Estáis cerquita del amarillo? Yo ya estoy en el naranja. Estoy a 10 de la tuya. Vale, pues voy a ponerlo ya. Casa restante es una, eh. Léelo. O sea... ¿Cómo? Ahí te lo pone. Casa restante es a la izquierda una. O sea, cuando pongas una, creo que o es esta la última o... Pues eso, venga. ¿Qué? ¿Estás dispuesto? ¿Por qué? Porque se quedaría con 50. Y me puede caer. Voy a pujar 10 más. Si empuja, se la doy. Hostia, se te ha ido, eh. 222 por una casa que te costaría 150. 70 de más. Dios, que sobrado. Vale, irra, chaval. Va sobradísimo. Vale, ahí no puedo poner más. A ver, si no te lo hago, ¿qué pongo? Venga. Por favor, tío. Un 3 o un 4. Saca ya un puto 1 inundado. ¡Un 5! ¡Al lado! ¡Al lado, se ha quedado! ¡Al lado, otra vez! ¡Hala, y yo con 14! Ya verás la hostia. Ya verás la hostia. ¡Ojo! Un 3 o un 4. Oh, no, un 2 o un 3. Un 7. Vale, bien. Es una tirada de puta madre. Me preparo para las amarillas. Ahí estoy. Pues prepárate bien, pues. Bueno, cuidado. He sacado un 1-1-1, bro. Buenísimo. Ok, casi la creo, ¿eh? No, es mía, pero no pagas. No, no, no. Es verdad. A ver, el perrete. Se saca un 12 o un 11. No sé cuánto tiene de sacar. Un 7. ¡Ojo! Cae a la mierda esa que le puede mandar a cualquier lado. Paseo del Prado. De belleza, pero si es un perro, es un cutre. Es un perro. Puto gato, hijo. ¡Apa! Vamos, nene. Vamos, nene. Un 3, 4 o 6 suelo. 3, 4 o 6 suelo. Un 4. 3, 4. ¡Vamos! Vamos. Vamos. Ya me estáis tocando los hielos. Tengo que pagar 330. Bien. A ver, vamos a negociar. Con IR. A ver, a ver, ¿qué quiere que me negociase? Nada, es una oferta bastante rápida. Tú y yo tengo por ahí una gasita verde. Que a ti te puede venir muy bien para construir. Y tú va a pedir su precio. ¿Cómo su precio? No, no, no. Pídeme menos que me quede con 4. Es que tengo 14. ¿Cuánto te tengo que pagar? Eh... 150. ¿150? Me estás mintiendo. Bro. Me has engañado. ¡Que no! Me va a tocar quitar, ¿no? Mantén la hipoteca de momento. ¡Eres un hijo de la gran puta! ¡Eres un hijo de la gran puta! ¡Hola! Me han engañado. Te he engañado. ¿Por qué te he engañado? A ver, ¿cuánto te debo? Hostia, es que estas solo me dan 25, tío. Nada, me toca quitar una de estas. Ya, quita, quita. ¡Venga, a tu puta casa! Hostia, qué dolor. Ahora construye yo, no te preocupes. Construye, construye. Construye antes de tirar. Venga. En medio otra vez. No te estoy creyendo. No, no. Ya yo paso de jugar, eh. Me abandono, bancarrota. En medio. Paseo del Prado. Paseo del Prado. Hostia, estación de puta madre. ¡Hala! Y encima se evita ya la posibilidad de caerme. Esto es la... Esto está mañao. Casas restantes, una. No me seas inútil. Ay, que me mareo y todo, tío. Me mareo, me mareo. Pero, ¿qué pasa? Que estás pagando todo el rato. Además, por las putas casas y yo... Me amase ganar. Qué dolor. Hostia. Está apostando fuerte el irra. Bro, si la vendes lo dejas que sin quiebra. ¿Cano? O sea, él paga 214. Se queda con 60. Como te caen, tiene que vender todas las putas casas. Todas. Ay, coño. Vale. O ahora otra vez. Vale, le toca a Migue. No, no, me toca a Migue. ¡Apa! ¡Hala! Vale, vale, estás a huevo. Venga. Ahí vas, mi niño. Es mía, eh. Sí, sí. Este, va. Lo tiene fácil. Lo tiene fácil. Lo tiene fácil. Hola. Un 5. ¿En medio otra vez? No, güey. No, corta ya. Oye, tío. Que llevo sin cobrar una vuelta entera, irra. Espérate, espérate. Que a mejor tiene suerte. Mira. Paso el prado. Paso el prado. No tengo dinero. No, no, que lo da, lo da, él, lo da, él. 50 cada uno, tonto. Claro. ¡Ah! ¡Vamos! Que no sabía que tenía que pagar él. Ya está para allá, o digo, venga, rota. Va a vender casa, va a vender casa. Ah, no. Va a hipotecar esa mierda. Vamos. Irra. Somos guapos, tío. Por belleza. Clon, 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 clon. Vámonos. ¿Cómo que por belleza que dice? Da igual, nos ha pagado por ser guapos. Bueno, es porque fue el presidente de la directiva. Acaba de poner otra casa. Sí, no sé por qué. Ah, la que tenía gratis. La que tenía gratis, bro. Ah, es verdad, es verdad. Pero es que no ha caído. Ojo, irra. ¡Ay, soy yo! No, no, ni de coña. Vale, un 4. Estoy vivo, estoy vivo. Estoy vivo y goleando. Hostia, yo lo estoy pasando un poco mal, ¿eh? Guau, yo tengo que deshipotecar y todo, ¿eh? Esta es la mía. Esta es la tuya. Venga, un 2, un 4. Un 2 o un 4, ¿no? Un 2 o un 4. ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Y te he quitado una casa! No, no, no vas quiebra. No vas quiebra ni de coña. Te he quitado una casa. Creo que es un 400 o 500. O 600. Venga. Dinero para papá. Estas son muchísimas, ¿eh? Estas son muchísimas. Por fin. ¿Cómo que por fin? Hombre, por fin que me caiga alguien. No por ti. A ver. Hostia, son 600, ¿eh? Son 600, lerele. Lerelelele. Voy a quitar, ¿eh? Bueno. Sí, voy a quitar a esta manita. Hostia, qué cabrón, tío. Es que vea, aquí no se sabe quién va a ganar, loco. Ya. Nada, sí, tengo coña. Ya no me cae el migue a mí también. Estoy fuera de peligro. Ojo el migue. Ojo el migue. Bueno, migue te puede caer a ti también, ¿eh? Ah, pero acabas de vender. ¿12? Es la última de las verdes. Pero vuelve a tirar. Y está a huevo, ¿eh? Está a huevo, irra. Nunca lo hemos tenido tan cerca de quiebra. Nunca. ¿A 3 o a 5? 3 o 5, tío. Adiós. Ojo, un 11. Te paga de momento 200 lo que cobra. Está muy jodido, migue, ¿eh? Guau, pues está muy jodido. Te paga los 200, tu de puta madre, diciendo, bueno. Vale. Yo no voy a hacer nada, de momento. No me jodas. Es la mía. Es la mía. Es que, tío, mira que hay una por recta y yo te caigo y tú me esquivas, tío. Bueno, a ver, yo te acabo de caer. Eso también lo veo. A ver si cobro los 200. Sin caer, por favor, en la vaina esa de... Un 5. ¿Esto cuenta como que he llegado a la línea? Eh, no. ¿Cómo que no? No me dan los 200, sí, que me los dan. Y a ver, voy al mapa del tablero un momentillo. Que voy a poner por aquí una. Voy a meter otra. Voy a meter otra. No me he entrado. Venga, Israel. Adiós. ¿Qué haces, loco? Hijo de puta. Hijo de puta. Cómo me la han paquetado, chaval. Guau. No, no, me las jodió muchísimo. 220 una casa. ¡Ojo! No te las he adquirido, pero me he ido a la boca. ¿En serio? Sí. Un 5. Ya. ¡Hostia! Te jode, ¿eh? ¿Por qué no cobras los 200? Como que no, claro que no cobras. Venga. Toma, toma. Pasa por casa, niño. ¡Oh, no! ¡Mi puta madre! Como que o no. Si da igual, no te va a caer nadie. No, sí. Un 3, un 4. Un 3, un 4. Un 3, un 4. Un 2. ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ahí la otra vez! ¡Oye! Ya, tío. No, la broma. Este no me ha caído en toda la partida. Es que no es normal. De visita. Te cojo del cuello. Gato. ¡Buah! ¡Qué partida, eh! ¡Iron! Está bastante guay, tío. La mejor partida de Monopoly de la historia. Un 8. Vale, me voy a suerte. ¡Hostia! Ya verás tú la que me hace. A una estación me voy. ¡Ah, no, no! Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy tranquilo y sosegado. No, no, yo estoy muy bien. Sí, sí, estoy cojonudo. Bueno, Israel, ahí vas. ¡Fuah! ¡Qué susto, eh! Ojo, la próxima recta. Un 8. Casi en la mía las tengo... Yo esas las debería de deshipotecar, tío. Ahí estáis cayendo todo el puto rato, tío. ¡Ojo el gatete! Que un 11... ¡Ay! Un 8. A la suya. ¿Cuántas casas tienes tú puestas, Israel? ¿En esas...? ¿Casas? ¿Amarillas? Pues creo que... Buah, es que quité antes para darte a ti, tío. Espérate, que le voy a pagar. ¡Hostia! En la gorda, tú. ¿Cuánto es...? No, pero quité antes, pero quité antes. Ah, no, no, quité. ¡Dios! Pero no es a ti, ¿eh? No, 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 no. Ya me he fijado. Ya te has fijado, ¿no? Ya lo has visto. ¿Cuánto eran? 600. ¡Qué dolor! 600. Bro. 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 No, no. Este tío, escúchame. Te digo una cosita. O me cae, o nos gana la partida. Tal cual. Yo ya no... No. Ya no. Hostia, que suerte que voy yo, ¿eh? Hostia, que de puta madre. Que de puta madre, nene. Sí, yo creo que de puta madre. Algo pagarás, ¿no? Anda, coño. 90. Hostia, le acabo de pagar 600, tío. Acabo de perder todo. ¿No hay nadie cerca, en plan de las amarillas? Sí, sí. Los dos. Sí, sí, sí. Estamos los dos muy cerquitos. Pero es posible. Estamos los dos que nos lo vamos a pasar de puta madre. Hostia, me he quedado con 79. Vale. Pero hay que guardarla. A ver, perrete. Venga, o un poco o un mucho. Un 9. ¿Tres? ¿Un 5? Vale. Algo cobro. Bien. Ya, pero mira dónde me caen. Creo que lo pagas, Anu. Otros 90, bien. 200. Va a poner... Va a llenar todo de casas, ¿eh? Sí, sí. Y me cosa fe. No, no. Va a poner... Yo creo que se viene el primer hotel, ¿eh? Creo que se va a venir el primer hotel de la partida. Hostia, es muy reservón. No le da, no le da. Sí, sí, sí. Que le da. Para hotel, si quiere, le da. Me acaba de poner 4 casas. Ah, pues sí, sí. Le da. Joder, que sí le da. Esto duele, ¿eh? La naranja. Bueno, lo que va a doler es lo mío. Vamos a ello. Venga. ¿Un 9? ¡Oh! También me cae. Igual que... Igual que... No, no, no. Nada, yo no dejo de caer. Tú eres consciente, o sea... Yo estoy pozo. Yo estoy pozo. ¿Cuánto era? Ay, pues 380 creo que era. No me acuerdo ahora, ¿eh? Nada, yo estoy pocísimo. Me han jodido muchísimo porque es que no me caís, tío. 380. Creo que sí, ahora no. Ah, 380. 380. 380. Nada, por favor, caedme alguno ya. Lo necesito urgente. Se cae antes. Un 5. A la tuya. En la naranja. No, no, que mía, cabrón. En la naranja de él. No, no, en la tuya. Tú ya la pasas. No, 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 la mía, es la mía, es la mía. Ah, bueno, pues me ha pasado. Ah, bueno, no, al otro momento no. Hombre, pues yo igual habría metido una en la última. No va a ser que saque un 6. Hostia, también hay verdad. Pues, ala, ahí te salva. En medio, tío. Increíble. Lo que está pasando en esta partida está siendo surreal. Mira que he tenido edificado rato. Sí, sí, también. Bueno, un 1-1 no puedo sacar, ¿no? O sea, vale. No. Totalmente imposible. Vale, voy a hacer una cosa. Creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo del tirón. Por lo menos que si caéis, que haya un buen premio. Bien. Te estás viniendo muy arriba ya, ¿eh? Bueno. Es lo que te digo. Si caéis, que sea bien. Aquí no me habéis caído ni uno. Ni uno. También, claro. Y ya que he pasado toda la zona de peligro, lo único que pido es que caigáis, tío. Venga, ira. A ver, tú necesitas un 11 o nada más. Un 4 a la cárcel. De puta madre. De puta madre. De ahí no te mueren, idios. Me queda aquí más fresco. O una lechuguita. A ver este pavo, tío. Necesito un 7 o un 9, tío. Israel, por favor, 7 o 9. O nos la hace. Un 7 la va a tocar. Ah, no, no, no. Tiene que sacar mucho más. No, no, no. Creo que te paga a ti. O sí. 200. No, la esquiva. Ah, por una. Ah, sí, 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 sí. Tanto. Dame, dame, dame. Vale, ahí vamos. Vamos a tirar. A ver si... Hola, tú aquí en esta curvita, bueno, en esta recta vas como Dios. En esta recta yo estoy tranquilo. El principio del mapa es como alivio. Pero lo único que pido es que me caga el pavo ese, que regenere. Ojalá saques dobles. Me cago con tus muertos. ¡Hostia! ¡Seis! Encima bingo, eh. Nos va a ganar, tío. Nos va a ganar el inútil. ¡Hala! Guau. Lo que duele esto, papá. Guau. Nos va a ganar. ¿Cuánto es? 750. Te queda otra. Una más y ya está. Tiene muchísimo dinero, tío. Nos pone hoteles, eh. Nos pone hotelazos. ¡Oh! Nada, yo estoy en la mierda. Que tú estás en la mierda y yo, Israel. No, no, que nos ha ganado. Que nos ha ganado el Guiri. Nos ha ganado Miguel. ¡Ojo! Un 2-1-4. Un 2-1-4, Israel. Por el futuro. ¡Ojo! No, no, se pasa. Un 6. Un 6. Cobra 200. Nada, hoteles, eh. Hoteles. El niño pone hoteles. El niño ha crecido y va a poner hotelitos. Ahí está. Se viene, eh. Venga. Hotelazo. Joder, qué cabrón. Esto es de locos. Esto es de locos. De putos locos. No, no, va directo a la cima, ¿no? No, va directo. Ya está. Está en el dólar. Y espérate, algo va a poder hacer. No hace nada más. No negocia conmigo. Ya, porque es que es un... No, yo estoy aquí muy tranquilito. Pero de repente saco un 9. Me salvo, me salvo. ¿Sí? Sí. Cobro 200. Me quedo en la mía. Y, tío, me la voy a jugar a que va a caer. Porque o me la juego de esa manera, tío... Tengo 9. ¿Sabes lo que te digo? Me la estoy jugando a edificar todo esto. Y que me caiga. Y que tenga para pagarle luego. Nada, estamos pozo, ¿eh? Irla nos ha ganado. Ya, a mí por lo menos seguro. No, no, he sido yo y sin querer. O sea, no sé ni lo que he hecho. ¿Dónde estoy yo? ¡Hostia! Uf, un 2 o un 3 es pocísimo, ¿eh? ¡Uf! O menos mal, porque tengo 9. Hostia, sí, pero me casa a mí con 3 casas, ¿eh? No, no, no. No, pero vamos a hablar. ¿Se te han apretado los huevos de una manera? Dios mío. ¡Vamos! ¡Va, va! ¡Irra! ¡Un 5, 7, 9! Un 3. Vale, paga 200. Bien, bien. Todo lo que sea pagar de este tío, bien. Sí, sí, sí. Paga 200. Y está a tiro piedra. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Ojo, espérate que me puede dejar de gustar en cualquier momento. No, pero yo ahí ya no tengo pena. Un 9. Hostia, pues era mía, creo, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Oh, sí, sí, sí! Sí, 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 sí. Y tanto que sí. Vamos a vender esto. Vamos a vender esto. Estoy muy jodido. Yo caigo en todas, tío. Es que de verdad, caigo en todas. Es la putada. Que no me caéis. Saca un 12 y luego un 7, algo así. Mira, aquí voy yo, ¿eh? Un 7. Esa era mía, pero la tengo ahí en la mierda. Con dueño. Soy yo. Hola, buenas tardes. Venga, bro. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 12. 12. Y es que salta la tuya. Se queda al lado. Que es lo que te digo, tío. Es el wombo combo de la suerte. Ah, y lo peor es que he vendido todas las casas del otro lado. Saca otro 12, bro. Que gané más este pavo. Cuidado. 6, 7, 8. A la última mía. Ahí está. La verdad que las rojas te han servido de mucho. Se acabó. 2 o 3. 1. Uf. Qué suerte. Qué suerte. Pero, irra, que estoy cayendo todo el rato, bro. Es que no descanso. Te puedo haber tacado, vamos. En la anterior te recuerdo que le he pagado. ¿Cuánto le he pagado? Escúchame, me voy a dar carota. ¿Qué te juegas? Al lado. Al lado me has caído, Israel. Al lado. Literalmente al lado. Ojo, paseo el plato. Ah, bueno, de puta madre. Te saltas todos los hoteles y va aquí, ¿no? Escúchame. Y no solo eso, sino que me voy a poner aquí. Ay. Y ya está. Sí, sí. Y ya está porque... O sea, las horas... Hostia, qué premio. Por favor, que te caiga, tío. Miguel, porfa, tío. Joder, qué cabrón, tío. Que no, que evita todo, tío. Espérate, pero yo... Yo te voy a sacar... ¿Qué necesitas? Hombre, a mí sí me caes en una tación. Dime el número. Un 5, un 6... 5, 6, 7, 9. 5, 6, 7, 9, pelecho. Un 4, bien. 6. No jodas. He contado mal. He contado mal. A ver, no está mal para hacer uno. A ver, es uno. Hombre, no son 110, porque... Tampoco es tanto, ¿no? En el... Qué pozo, qué pozo. Yo estoy muy quiebra, eh. Yo sé que ya no la ha ganado, Irra. Ah, 110, que me falta otra. No, yo tampoco creo, eh. Pero bueno. Pero es que el papo este, escúchame. Este juego es tan simple como... Tiene una mala. Vuelta, me cae a mí en lo de 600. Me cae a mí en lo de 400. Y te cae a ti y está en quiebra. Pero no cae. Es que a mí no me ha caído ni una vez, Miguel. Ni una. Espérate. Un 10. Y a... Y doble. Yo creo que pago... No sé, no sé ya. Ojo a la estación. ¡Hostia! ¡Hostia! Ay, no, 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 no. No pasa nada, no pasa nada. Ojo el perrillo. O sea, da media vuelta. Caja de comunidad, espérate. Vuelve la hostia, vuelve la hostia. Vamos. Y vuelvo a tirar. A ver si cobro 200. Hombre, lo mejor es que te tocara a ti sería ir a la cárcel, eh. Cuidado, a ver la tercera. Si yo prefiero irme a la cárcel. Ojo la cárcel. Ojo la cárcel. ¡Hala! Y pago 100. No te creo. No, no, no. Es tuya, es tuya. ¿Qué coño va a ser mía? ¡Joder! Que no dejo de pagar, tío. Hala, estoy desquiciadísimo, tío. Ojo, tío. Te estás teniendo una muy mala suerte ahora, eh. Es horrible. Arregla esa caridad, me. No, no, estoy muy amargado ahora mismo. Amargadísimo. Pago 100, venga. Fin del turno. Vale, voy a dejar de construir un rato a ver si soy capaz de salir de esta mierda. Saca un doble y otro doble, bro. Un 9. Vale. Estás fácil para caer. Ojo. Paso el plato, paso el plato. ¡Vamos! Hostia, Poker, te quedas con 4. Él está siguiendo un puto, te lo juro. ¡Feliz cumpleaños, Sierra! ¡Va! El inútil este. Un 7. No, un 8 o un 6, creo que es. 8-6. ¡Un 6! ¡Vamos! ¡Ya es hora! Bien, coño, bien. Con una casa. Con una puta casa. ¿Qué me dará? ¿300? ¿200? 175. Qué lamentable. Qué lamentable. Qué lamentable. Nada, es que no voy ni a construir. No, no. Mejor que no, por si acaso. Un 4. Un, dos, tres y cuatro. Pues creo que pagas. ¿No es lo de la caja de comunidad ahí? Sí. A ver si me dan 200. O a la cárcel, por favor. Vale, bien. Vale, susto ahora a mí, eh. Mapa del tablero, espérate. ¿Dónde estás? No, no, no. A la hora que voy yo, cabrón. Ay. A la hora que voy yo. Vamos a hacer una cosa. Se las voy a plantar al cabrón este. A ver si me cae, tío. Todo. Le lleno todo. Si me voy a quiebra, tío, yo lo he intentado. Irra, ¿en cuál de las tres le meto un hotel? Eh, hombre, la más cara. ¿Seguro? ¿Pero en cuál crees que va a caer? Yo creo que en la del medio. Hotelazo. Nada, yo me la estoy jugando solamente. Nada, pozo. O sea, me quedo con 4. Irra, a ver. Espérate, espérate que te voy yo. 4, 6, un 7. Al lado otra vez. Oye, me cago en vuestra puta madre ya. Qué desquiciante, eh. A ver, a ver, a ver. Y no solo eso, sino que voy a construir ahora. A la siguiente. Vamos. Un 2. Un 2, bro. Tiene muchas para caer. Tiene un hotelazo allá al fondo. ¿Uno? Ah, tía, un 7. Un 10. Ojo. Creo que me toca a mí. O sea, me toca a mí. No. Se salva al lado. No. No te estoy creyendo. ¡Bro! ¡No! Iba a la cárcel. Se acabó mi partida. Me la ha jugado toda por uno de tres para que me cayera. Mira dónde ha caído. Es el peor día de mi vida. Es el peor día de mi vida. Bueno, espérate que todavía tiene la rectita esa. Ah, no, que esa suya. No, no, si ya se la ha pasado. La rectita peligrosa ya se la ha pasado. A ver, que como caiga en la de 200, pues... Vale, un 6. Hostia, suerte, póker. Suerte. Por favor, que me paguen. Tengo 4. Te va a tocar una estación, mira. Ah, no. Es tuya. Vale, vale. Mejor, mejor. Lo mejor que me puede pasar ahora es suerte y a la cárcel. Voy yo, voy yo, mira, mira. Esto es una puta mierda de juego. Es la mayor mierda de juego que he visto en mi vida. Espera, espera, mira. Paseo el Prado. Es que de verdad, ¿por qué tengo tan mala suerte? Oye, ¿estáis viendo esto, amigos? Los de YouTube, ¿lo estáis viendo? Me parto la polla, me parto la polla, me la puto parto. Este no va a pagar, no debería de pagar. Si paga, es mi ídolo. Ah, no ha pagado. Saca dobles, cabrón. Ah, por unos. Ah, yo me voy. Quiebra, eh, Irra. Ya está. O sea, le voy a tener que dar bancarrota, tío. Bueno, vamos a ello. A ver, o tengo que sacar... ¿Poco? Balón 5 está de puta madre. De momento. Ya luego viene el susto. Ahí estoy. Irra, saca 1-1, bro. Me la pago, ya había sacado yo. Dos-unos. Es jodido, pero... Ay. Ay. Mira, mira, mira. Mira la otra cara del 1, tío. Por favor, tío. ¿Vas a poner casas? No, 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 porque acabo de ver los hoteles de este hombre. Claro, claro. Es que yo no sé si renta. Yo me la he jugado todo a eso. Por favor, saca un doble ya. Este tío. ¡Ha pagado! ¡Es mi héroe! ¡Es mi puto héroe! Un dos. No, bueno, le voy a hacer una doble, ¿eh? También te digo. Venga. Israel. Si saca ahora... O sea, necesitamos que pague, tío. Hay que quitar esos hoteles de ahí. Yo me voy al pozo a la siguiente. Eres consciente, ¿no? Yo creo que también. ¿Cuánto es? Un ocho. Parking gratuito. Venga. Vale, pues esta es la buena... ¿No? La buena rectita. Esta es la del pozo, ya. Aquí se acabó mi partida, bro. A ver, porque... Ten mucha suerte. Yo no quiero ver ni lo que me falta por ver. Es que no quiero ver los números. Voy a caer. Si es que voy a caer. No ha habido una que no haya caído. Hostia, espérate, Parker. Espérate. Corta, ¿eh? A que va a deshipote... La recta de la muerte. Va a hacer la recta de la muerte. ¿Pero qué hace? En plan... A deshipotecar eso para luego... Luego... Nada, yo... Yo es un suelo. No lo quiero ni mirar. Tira, tira. 9, 8 o 6. Un 7. Vamos, vamos. No me lo creo. Me he salvado, ¿no? Ah, parking gratuito. Dios, qué gusto. La palabra gratis. Hasta luego, espérate que voy yo ahora. Hostia. No, Irra, por favor. Evítalo, bro. Le damos la partida, ¿eh? No, ya, ya se la doy seguro. Te vas a quiebra. Ah, bueno. Tú tienes cuatro estaciones que aún podría... Fin del turno, fin del turno. Te dejo. Es tu momento. Hostia, qué susto, Israel. Un 2, por lo menos, por favor. Un 3, un 5 y un 6. Un 9. Voy a mear otra vez. Me estoy meando. El monster, no veas tú. Es que me he brincado. Hostia, espérate. Saca la tarjeta. ¿Qué ha pasado, Irra? Nada, nada. Nada. Me voy a una estación. No sé qué mierda. Poker, me la estoy jugando mucho, Poker. Me la ha jugado muchísimo. Vale, ¿qué has hecho? Gastarte todo en casas, ¿no? Por favor, que te caiga. Oye, de verdad. Vale, espérate, que tú también... Vamos, a mí me da igual yo. ¡No! Un 6. Sí, sí, sí. En la primera, en la primera, Irra. Un 8, un 8, un 8, un 8. En la segunda. No, que en la segunda. Si es un 8, se ha salvado. No, no, no. Se ha salvado. El hijo de puta. Pero, qué suerte está teniendo, chaval. El hombre con más suerte de la historia. Por favor, saca. Saca un 11 o un 9. Un 5. Caja de comunidad. Paseo del Prado, bro. Paseo del Prado. Tal cual. Paseo del Prado. A chuparla. Mientras sea a pagar, welcome. Estoy sudando ahí. Venga, venga, págame también ahora, por favor. No, me voy quiebra, Irra. No entiendes. Es pozo. Hostia, el móvil. Se me cae el susto, imagínate. Te digo el susto, dos horas de vídeo. Ese es el susto actual. No, pero se sube, se sube, mami. Hombre. Cuatro. Vale, bien. Casita, casita. Se está muy a gusto aquí. Ni en estación has caído, eh. Buah, es que ahora viene la tuya. Ahora viene la recta tuya. Bueno, a ver. Mi recta es una mierda. Porque en mi recta... Un 11 o un 9, Irra. Un 5. Estás cerca del otro. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Estáis al lado, básicamente. Ojo. Paso el prado, paso el prado. Vale. No ha salido todavía, eh. Sí, hombre. A mí me tocó. A ti te tocó. Pero es que no ha salido... Ojo, vamos. Vamos. ¿Qué tiene que sacar? Un 4 y un 6. ¿Eso es un 1? ¡Un 5 en medio! ¡Eh! Oye, tío. Ya, nada. Estoy desquiciadísimo. Es que me está evitando todas. No me ha apagado todavía. Debe ser. Bien, bien. Es que no me ha apagado... Bueno, me toca. ¿Yo he esquivado las tuyas? Uf. No. ¿Cuánto tengo que sacar para esquivarlas? Dos, tres. Vale, bien. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Por favor. Es la de la comunidad. ¡Que me mande a la cárcel! Ah, estación. Hostia. Hostia, esto es una mierda, ¿eh? Sin cuenta. No está mal. Esto sin cuenta. Nada, tío. Todos par, todos par. Es que no doy una vuelta. No he salido positivo en ninguna. Venga, irra. Vamos, mi niño. Claro. Claro que sí. 4, 6. Un 9. 9 no sé a cuál voy, ¿eh? Sí, en medio. No, no tienes susto. Te puede llevar al paseo del Prado. Volver. Buah, de puta madre. Aquí todo el mundo tiene good luck. Es la hostia. Es acojonante. Buah, porque vamos. Saca un 9. ¿A que saca un 9? Ah, no, si no le toco. Como saque un 10 me pego un tiro. Un 3. Yo voy a chetar todo aquello. Voy a chetar todo aquello del tirón. Lo tengo claro. Tenéis que caerme. O sea, a ver. Bueno, con mi suerte voy a pagar los impuestos. Un 7. Buah, pues es justo en la salida. Vale. Y os voy a llenar eso. Lo siento. O sea, mapa del tablero. Lo siento. Dos. Otra. Nada, me quedo con cuatro. Me quedo con cuatro. Pero es que uno de los dos tenéis que caer. Es que no os creo. Tal cual. Venga, Israel. Vamos a ello, va. Vamos, Irra. Vamos, Irra. Cuatro. Es que no lo quiero ni mirar. Ah, bueno, solo. Sí, sí, no. Si es una puta mierda. 550. No está mal, no está mal. Pero oye, porque... Es que el otro se va a salvar seguro, el hijo de puta. Claro, ese es el problema. 550. Eso no se me olvida. Vamos, vamos. Venga. Y es que sí. A mí siempre es una locura. Siempre me toca a mí pagarte a ti. Ya. Y a mí a los dos. Es como el guambo. Como, por favor, Israel. Vamos. Vamos. Cinco. Siete, ocho. Fácil. Muy fácil. ¡Ocho! 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 ¡En la gorda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cabrón! ¡Ya es hora! ¡Hala! Bueno, a ver, este tiene, también te digo. Sí, pero tiene que hipotecar o vender algo. Y yo tengo dinero para pagar. Vamos. Aguantamos una vuelta más, chavales. Han caído los dos. Por fin. Por fin. Ya era hora, coño. Ya era hora. ¿Tú crees que le va a llegar? Que hombre, sí. Va a quitar, va a quitar. No, no, no le llega. Tiene que quitar casas y hoteles. ¡De puta madre! ¡De puta madre! Vale, muy buena esa, eh. Venga, hotel fuera. Que ya me estaba tocando un poquito lo que venían siendo los cuyados. También te digo que va a seguir teniendo mucho dinero. Y tiene que quitar otra, porque eran 600, tío. Por 3 dólares. Perfecto, Israel. Eso sí, son 800, eh, aún así. Ahora sí duele. Ahora sí duele mucho. Tú tienes las estaciones todavía, eh. Hombre, no, hombre. Me voy a plantar con 1.100, Israel. Con 1.100. Tú estás muy bien ahora. O sea, tú estás muy bien. No, no voy a construir nada. O sea, me voy a esperar por si le caigo. Un 9. ¡Hostia, ¿por qué? No, no, es mi casa, es mi casa. Estoy... Ah, de verdad, sí. ¿Qué has hecho con este? Uf. Lo que cuenta que tú no caigas ahora mismo. 8. No, por del tirón, eh. Hostia, en la tercera, sí. ¡Guau! ¡Hostia! A ver, me ha pasado una. A ver, las casas lo primero. ¿Cuánto eran? No, 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 no. 700 y pico. Vale, y... 324. ¿Las 4 negras cuánto te dan? 100 cada una. 400. Tendría 724. No, yo tipo saben. No, ni se te ocurra darle quiebra ahora mismo. Se lo das todo a él. ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, eso jamás. No, pero si no puedo, otra cosa no puedo hacer. Sí, hombre, sí que puedes. Que puedes, o sea, hipotecar también las amarillas. Vale. Creo que no sé si con esto me daba. A ver. Joder, hijo de la gran puta. Hostia, te ha dejado. No, me ha dejado. Me ha dejado el tío examen. O nada, ve a... ¿Qué renta más? ¿Deshipotecar? ¿Una amarilla o estaciones? Estaciones tienes todas hipotecadas. Coño, verdad. ¡Hostia! Estás un poco... Estás un poco jodido, eh, Israel. No sabía que estaba tan mal. Estás un poquito jodido. ¿Sabes qué es lo peor? Que él tiene dinero ahora mismo para hacer lo que le salga a los huevos. Y como le caiga yo, sí viene el Wumbo Combo. Por favor, ¿necesitamos? Nada, o sea, a ti ahora mismo ya te da igual que caiga donde caiga, tío. No, no, a mí ya... Darme como mucho me va a dar la gracia. Guau. Espérate, que me llena todo, Teres. Esto yo creo que ya está entre tú y él, ¿sabes? Nada, yo voy a jugar súper agresivo. En plan, le voy a llenar todo lo rojo. Tengo 1.100. Si no le caigo... Bueno, tengo muchas posibilidades, eh. También te lo digo. ¡Vamos! ¡Me lo he saltado! Y encima con doble. Me lo he saltado. Vámonos para allá. Mapa del tablero. Se viene. Sí, me tiene cosa, eh. Se viene, bro. Venga, sí. Qué mala suerte tengo yo también, te digo, loco. What the fuck? Una casita por aquí. Otra casita por aquí. Otra casita por aquí. Me la voy a jugar todo. No me deja poner casa. Como se oye el ratón. Ahora. Pues ya estaría. Oye, pues muchas gracias. ¡Ay, que tenía dobles! No me jodas que voy a caer en algún lado. Sí, sí, tenía dobles. Tengo 30 todavía. 3 y 3, 6. Hostia, pues era la mía. Pero como lo he quitado. Bueno, eso de que lo has quitado. Sí, sí, sí. Bueno, a ver. 30 y pico, creo. Uf. Y vuelvo a tirar, por favor, a la cárcel. Me renta. Literalmente. Me renta, Israel. Un 7. Hostia, pues creo que tengo que tocar la estación, ¿eh? No, una menos. Bueno, bueno. Bueno, da igual. La estación tampoco es que me dé nada. Vale. Nada, yo. Yo que acabo me cae ya. Te hiposo. A que me toca un 2, un 3. Por favor, sáltate eso. Buenísima. Un 7. Vas a la roja. ¡Hostia! Anda, coño. Creo que me voy a bancarrar. No, todavía no. Mapa del tablero. Oh. Aún aguantas. Ya está. Ya está, ¿no? ¿Cuánto tenías que pagar? Vale. 2. Joder, me quedo con 6 pavos. Guau. Vamos. Este es el importante, bro. Vamos a ello. Un 6. Hostia. Perfecto, ¿eh? Se queda ahí, ¿no? Sí. Perfecto para la siguiente. Un 3 o un 4, tío. Por favor. Hay que 2. Hay que 5. No me lo creo, tío. En la tuya que ya has... Gracias. Que me das las gracias ahora. A ver, por lógica, tengo más hoteles, más casas que él por todos los lados, tío. Un 6. Vale, casita. Yo lo siento, Irra, pero le voy a meter aquí dos casas, ¿eh? No, no. Metes las. Yo estoy buscando, o sea... Le voy a meter aquí dos casas, mapa del tablero. Aquí va a ir una. Ya serán 600. Aquí va otra. 500. Pues a ver, mejor decirlo tan claro, pero creo que al 100% está entre él y yo ahora mismo. Porque tú tienes una... Tendrías que tener mucha suerte de alguna manera para salir de este pozamen, ¿eh? No hay que dudarlo ya, ¿eh? Tienes que darle, bro. Sí, sí. Pero estaba contando, digo, tío. Un 6. Vale, es la tuya. Y a... Un 12. Un 12 y pilla. Pilla fuerte, además, ¿eh? Vale, perfecto. 6 porque va a volver a tirar. Venga, mi niño. Vamos, que tú puedes. Vamos, que tú puedes. Puedes hacer el wombo combo. O sea, si cae en una de las tuyas ya... Busto, ¿no? Eh, tendría que vender cosas. Tendría que vender y estaría muy jodido. Por favor, juego. No me las he hecho en ningún momento. Se han ido a cuenca. No veo lo que ha caído. Es un hacker. 11. Un 11. O sea, se ha saltado todo por el forro de la polla. Es el mejor. Retrocede tres casillas. Paseo del Prado. ¡Hostia! ¡Hostia! Esto le duele, ¿eh? ¡Toma! Duele, duele, pero vamos. Se sabe que era más. Toma, yo también. Bueno, aquí estoy yo. Hola, buenas tardes. A ver si no saco un 4 de mierda. Vale, un 8. Un 6. No importa. Estoy bien. Hostia, hierra. También digo que como... Caigas en algo... No, no, no. Yo ya... O sea, caiga donde caiga, yo ya estoy, vamos. Reventado no lo sientes. Vale. Hostia, que no me caigas a mí, tío. Es lo único que te pido. Se viene, ¿eh? Se vino. Un 7. ¿Y qué es lo que puso? No, no, no. Aún te salvas. Bueno, espérate. Estás de puta madre. Joder. Tienes que hipotecar la amarilla, la última. Sí. Y ya está. O sea, ya no tengo nada. Ahora, hago esto y caiga donde caiga ya. Yo me agarro, soy como un puma. Hostia, que si te agarras, chaval. Estás agarrado. Tienes que quedar segundo, Israel. Tienes que quedar segundo. La historia tiene que estar ahí. Tenemos que mandar a este a tomar por culo... ¡Cuatro! ¡Premio! ¡Premio! ¡Vamos! ¿400 y pico o 500? 500, al menos. 550, por favor. 550, bien. Está muy puteado, ¿eh? Porque tiene que quitar ahí... Pues tiene que quitar dos, tres. Tiene que quitar cuatro casas. Es la vez que me has puteado hasta, ¿eh? Hombre, es normal. Si es que antes tenía toda la suerte del mundo el cabrón. 550, vamos. Israel, que lo tenemos que hacer, bro. Y si me ha tirado ahora de nuevo, ¿no? ¿O no? No lo sé. No, me toca. Apa, se viene. Poquito. Un siete. Creo que es perfecta, bro. Me pongo delante. Ahora estás teniendo muy buena suerte. Sí. Tengo que saltar todo eso. Yo, yo, mira. Mira lo que tengo yo ahora, ¿eh? Nada. Si pasas el tres, te has salvado. Toma. Toma. Toma por culo que voy, ¿eh? Y esto cuida porque te puede doler a ti. Escúchame. Tú eres el suertudo. Recuérdalo. Has caído en suerte. Bueno, espérate. De puta madre. ¡Hostia! Ya, pero sabes para quién va a ir eso, ¿no? Oh, un dos, un tres. Por favor, lo reventamos, Israel. ¡Hala! Un ocho, tío. ¡Hala! Se ha salvado todo. Se ha salvado todo. Me toca. Ojo al susto. A ver si lo podemos saltar. Cinco. Premiazo, ¿no? Vale, son solo tres. La pago del tirón. Lo que él me había pagado. Hostia, Israel. Me voy, me voy. Si tienes que irte al pozo, saca un dos. Ocho. Uno y dos. ¡Vale! En la tuya. En la tuya y a punto de caerle. Vamos que lo evitamos. Venga, cabrón. Construye primero, por favor. Construye, quédate cinco. Un cinco. En el parking, justo. No, una menos. Una menos, Sierra. Y nos renta, porque a la siguiente se vienen mis casitas, que están ahí. ¿Va a construir? Me encanta que construya. ¿Pero y ahora quiere construir? Vale, Israel. Me vas a ayudar a ganar si le caes. Antes de pagarle, vas a negociar conmigo. ¿Qué ha hecho? Quitaron la casa. ¿Por qué? En la más cara, no sé. Ah, vale. Vale, vale, vale. Claro, te pone uno, te largo. Hostia. Vale, yo no le puedo caer. Un once. Que, Israel, si le caes a él, en vez de bancarrota del tirón, lo que tienes que hacer es hacerme a mí un tradeo y me pides la marrón por 480. Venga. Un tres. Vale, acuérdate. Vamos a hacerlo así. Espera, 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 porque todavía... No, no, no puedes. No puedes, que va. Es mate, what I'm talking to you in the mail. Vale, vale. Os negociamos. ¿Qué quería? Eh, todo tu dinero. Es que si no se lo queda a él y me humilla. Ya, ya, ya. ¿Y no te puedo dar todas mis cartas? Sí. Sí, sí, hay que hacerlo así. Sí, sí, hay que hacerlo. Haciendo la guarra. No, pero para que lo gane otro. Por esa. Pídeme esa. Eh, no, no, yo te la doy grande. Creo que no puedes. ¿Cómo que no? Vamos, te pido una que... Nada, no, escúchame. Haz bancarrota. Haz bancarrota. ¿En serio? Sí, haz bancarrota el tirón. Porque es muy cerdo. O sea, yo creo que hasta el tío se piraría de la partida. Vale, vale, vale. Haz bancarrota. Sí, vamos a jugarla bien. A ver qué es lo que pasaría. Irra, quiero que te quedes conmigo, bro. Esto es un uno contra uno, claro. Le hemos dado lo que se merece. Te ha reventado bien. Se lleva todo. Eso sí, puede construir en amarillo y verde ahora mismo. Bueno, y la estación era para levantar. Sí, pero no tiene dinero para todo eso, ¿eh? No, 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 queda, queda. Está muy uf. Ahora, yo estoy un poco budeado. O sea, está manteniendo todo hipotecado. También te lo digo. Sí, normal, obvio. Vale. Ahí voy. No, ahí va. Venga, tiene que sacar poquito. Para pagar. ¿Uno? Cinco. Bueno. Ah, no, coño. Cinco, ocho. Me gusta que vaya rápido. Parece que quiere pagar rápido. Vale, Israel. Un diez o un doce. Diec y doce y destrozo. Ojo. Ojo. Cinco. Un nueve. Ah, un nueve. Es que así es mi vida, tí. Así es mi vida. Al lado. Una más y pillaba la casita allí. Ojo. Pasé honrado. Así lo he elegido. Bueno. Paso cincuenta. A ver, yo aquí no tengo riesgo ninguno, ¿no? O sea, no tengo que pagar a ningún lado. Un nueve. Vale. No sé dónde voy. De verdad, te lo digo. Pago cien. Vale. Por favor, bro. O sea, tiene infinitas. Un tres. Un ocho. Un nueve. Un diez. Un ocho. No llega. No llega. No. Pero está muy cerca. Ya, pero eso también... Ah, y paga doscientos. Perfecto. Ah, vale, vale. No sé lo que va a pasar, bro. No tengo ni idea. ¿Va a hacer mapa del tablero o qué va a hacer? Porque tiene tanto dinero. Yo si fuera él, jugaría a tope. O sea, me daría igual. Yo no me voy a calentar. Yo voy a ir all-in continuamente. Once. Bueno, me voy a guardar estos doscientos, ¿vale? En el momento no voy a construir. Por si acaso. Por si acaso. Pero lo único que pido es que este señor me caiga aquí del tirón, tío. Venga, va. Que tú puedes. Un dos, un cuatro, un cinco. ¡Un cinco! ¡Vamos! ¡En la gorda! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Cuántos son? Seiscientos. Los tiene. Pero se queda tiesísimo. Se queda muy pelado, ¿eh? Y tanto. Pero ahora se los voy a devolver yo. Un dos. Hostia, esto viene perfecto para caerle de pleno. Ya que no veíamos la recta, ahora me encamino a la recta final. Donde la hostia va a ser monumental. A ver, pues... Si saco muy poquito, perfecto. Si saco mucho, me salvo. Nueve, diez, once, doce. ¿Un diez? Perfecto. Estoy salvo. Vámonos. Y ahora es cuando le voy a construir lo que él no ha visto en su vida. Lo más grande, obviamente. Hombre. Va para el tablero. Yo no me complico. Una por aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. Dos más por aquí. Escúchame. Si cae, ojo, el susto que se lleva ahí. No me lo he quitado, el susto. Vamos, chaval. Vamos ahí. Si saca un doce, ya está a tiro. Vamos, Israel. Uy. Un ocho. Cabrón. No es tuya, ¿no? Eh, no. Creo que es la de la comunidad. Y se puede ir al paseo del Prado, fácilmente. ¡Hala! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Eso te jode mucho a ti, ¿eh? Totalmente, no. Estoy muerto. Estoy muerto porque ya no puedo hacer nada. Nada. Me voy a dar la vuelta entera en su rato. Bueno. A ver, que también te digo que si voy a la cárcel, yo me quedo muy tranquilito, ¿eh? ¿Vale? Te quedas muy tranquilito. ¡Uf! ¡Qué nervios, tío! Dos horas, diez minutos de vídeo. Hacía años que no subía un vídeo tan largo. ¡Uy! Un tres y un cinco. Este no va a pagar ni, loco. Estamos locos. Y, Ra, lo tengo muy bien para ganar, ¿eh? Hombre, ahora mejor que él, seguro. Lo tengo muy bien. Por favor, un cinco y a la cárcel. Un doce. Bueno, espérate que voy rápido para llegar. Antes de tiempo. Aquí estoy. Mira si yo caigo a veces en la mía. Venga, a ver si podemos cobrar un siete. ¡Hostia, no me jodas que pago los doscientos! No, no. Sí, tío, creo que sí. Míralo, macho. Es que es mi suerte, tío. Es mi suerte. Venga, chato. Saca doble. Saca doble ya que lo necesito urgente. ¡Ay, qué pena! ¿Cuántos le quedan? Pues muy poquita. Voy a llegar yo antes, ¿eh? ¿En serio le va a salvar la cárcel? No me lo puedo creer. Saca muy poco. Saca un... Lamentable. Un seis. Perfecto. Estoy con él. Vale. Se necesita. ¿Y él qué? ¿Qué le pasa a él? Ya sale, ¿no? Le queda una solo. Sí, no, pero en esta ya sale ya, creo. ¡Y de puta madre! Vale. No lo tiene, pero ahora tiene que pagar y... Usará la carta, supongo. ¿Qué hace? Tiene que usar la carta de quedar libre de la cárcel. La tiene. Que te la ha pillado a ti. La ha utilizado. ¡Ojo! Ha sacado un ocho. ¡Hostia, Israel! Necesito sacar muy poco. Le voy a caer. Le voy a caer y es pozo, ¿eh? Le voy a caer seguro. Un nueve en la gorda. En el hotel. ¡Hostia, en el hotelaco, tú! En el hotelaco. Ahí estoy. A ver cuánto es. Mil pavos. Vale. ¡Hostia! Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. No, pues cuidado ya, ¿eh? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Pagarle sí que le puedo pagar. Sobrado, pero... Voy a quitar los O3 de aquí porque como ahora me va para allá... Me la voy a jugar al 100% a que me cae allí. Es que le he caído en el gordo, tío. Mira que hay para caer, ¿eh? Pues le tiene que caer... En el más grande. Lamentable, tío. Estoy vendiendo todo. Voy a meterle una casa ahí. Vale. 1158. ¿Y aquí? Voy a meter esta casa. Y ahora le pago los mil. Me la acabo de jugar al 100%. Fin del turno. Vamos, chaval. ¡Vamos! Por favor. Como saque mucho, le pego una hostia. De puta madre. Es que... De verdad. El pavo de la suerte. Tal cual. El tío de la suerte. Compañero de agua. Bueno. Lo único que quedaría por hacer es... Siguiente vuelta. Tener suerte. Un 6. No le pago. Tiene 1.007. Mira, si hubiera deshipotecado en las estaciones, ahora mismo estaría a pozo. Mándame a la cárcel, por favor. Te lo juro que es lo que necesito. Es lo que necesito. Irme a la puta cárcel. He hipotecado las azules, Israel. He hipotecado las azules. Tiene el turno. Ya, ya, ya. Ya, ya. Las azules tochas, eh. Mi uf. El cielo... O sea, muy mal lo tiene que hacer. O muy mal se le tiene que dar para que... Perder esta partida, en verdad, eh. Ya. Nada, es que tenga un poquito de mala suerte y caiga varias veces. Pero lo tengo muy complicado. Solo tengo las rojas, que paga bastantes, ¿verdad? El azul es floja. Hogar dulce, hogar, dice el cerdo. Hogar dulce, hogar. Hostia, deshipoteca las verdes, tú. Qué gustazo. O las amarillas. Qué deshipoteca. Deshipoteca la amarilla. Las tres amarillas. ¿Dónde estoy yo? No me digas que estoy al lado. Pues creo que sí. Ah, no, no. Ya las he pasado. Ah, vale. Pues porque se venía... Vamos a ello. Un cinco. Bien. En la mía. Necesito que él me caiga, hierro. O sea, es súper obligado, tío. Vale. Hombre, a ver. Está complicado. Nada, está... A ver, tendría que sacar ahora mismo... Un doble bajo. Un once. En la estación de allá. Cobra doscientos y ya tiene quinientos noventa y uno. De pasta. Aquí ya no tiene nada. De qué caer. La deshipoteca. Hostia, que está deshipotecando todo, tío. Este pavo me va a hacer la follana de su vida. Un doce. Espérate que ya voy del tirón, eh. Nada, bancarrota, bro. Ya verás. Va, bancarrota y se viene. Vamos a tirar otra vez antes de construir. ¿Viene susto o qué? Ah, bueno. ¡Uy, me salvo! ¡Qué buena! ¡Me he salvado! Bueno. Mapa del tablero. A ver, el tío está aquí. Yo le pongo todo, tío. Mala suerte. Si me cae bien y si no Israel, pues mira, eso que me llevo. Oye, pues bien jugado. ¿Qué coño? Vale, atrás. Fin del turno. A ver si me cae, tío. Venga. Que lo tienes ahí a huevo. Un tres o un cuatro. Un ocho. Si es que tiene mucha suerte también, eh. Se salva muchas veces, tío. También te digo que ahora está a huevo de la roja. A huevo de la roja. Ahora mismo sí. Un seis. A la amarilla. Y es suya y las tiene y tengo que quitar una casita. Venga. ¿Cuánto le pago? Cuarenta y cuatro. Increíble. Aquí sí quito una. Hombre, son setecientos. Es que como me caiga en la... De esto cambia completamente, eh. Le paga cuarenta y cuatro. Sí. Si me cae en la roja, bro, que está tiro de piedra... Ah, que vuelvo a tirar. Otra vez. Un siete. Caja de la comunidad. Como me haga pagar, yo ya me desquicio, tío. Es que es un continuo. ¡Hombre! No me lo creo. ¡Joder! ¡Vamos! Fin del turno. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Palma, sirra! Se viene. Puede ser esta. Un cuatro. Y un dos seis. Nada. Perfecta. Es que lo que te digo, que está teniendo una coña, tío. Está teniendo la suerte de subir. Míralo. En su casita. Tranquilito, estás llegado. Hijo de puta. Hombre, también te digo que... ¡Ojo, me caiga! ¡Ojo, me caiga! Un doce. Tío, te doy la vuelta al tablero volando. Hostia, y le pago cincuenta, ¿no? Diría que sí. O veinticinco. ¡Hostia, doscientos! O sea, a la que deshipoteca le caigo. Me parto la polla. La estación toche. Buena suerte. Nada, espérate que ahora sacaré un once. Seguro. Un doce. ¿Me salvo o le caigo? Creo que le caigo, ¿no? Sí. ¡Au! Madre mía. Bueno, espérate. Ve a la cárcel, tío. ¡Bien, bien! Por favor. Sácame dobles de algo. Sí, sí. Llévame a la cárcel. Si lo estoy deseando, es de hace media vida. Un ocho. Ocho. Pues creo que hay premio, ¿eh? Sí, pero la tiene sin deshipotecar. Creo que no paga. Vale, vale. 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 ¡Venga! Un dos, un cuatro, un cinco. Dos, cuatro, cinco. Un cuatro. Uno, dos, tres. Vale, bien. Algo me paga. No sé cuánto, pero algo me paga. Treinta. ¿Te vas a ir? No, no. Setecientos, tú. Setecientos, tú. Pues le dejas muy bien, ¿eh? O sea, le dejas con tu to. Me la ha pagado del tirón. Va a seguir tirando, tranquilamente. Un dos. Bien. Estoy tranquilito. Está de baile. Tengo que pagarle. Le pago cuarenta y cuatro. Estoy muy tranquilo, de verdad. Yo creo... Creo que le voy a construir otra vez allí. Me la voy a jugar al cien por cien. A ver si la hay. Un seis. La partida es que es de las más largas que he grabado en mi vida. Dame doscientos. Vale. Perfecto. Voy a la cárcel. Me voy a quedar aquí todo el rato. Y le voy a construir. Israel. Ochocientos cinco. Mapa del tablero. A ver cuánto me cuesta. Porque, claro, esto sea una pasta, ¿no? 192. Doscientos veinte. Pero le voy a meter una casita en cada lado. Bueno. Una en cada lado. Vale. Y a ver cuánto me dan aquí. Cuatrocientos cincuenta. Vale. Bueno. Chavalín. Cuidado, ¿eh? Un seis y un cinco once. Se la prepara. Está a punto, bro. Está a puntito, Israel. A puntito de caramelo. Tal cual. A puntito, sí. Venga. Yo no tengo de sacar ningún doble. Por favor. Ni un doble. Vale. Diez. Aquí me quedo. Muy tranquilito estoy. Yo pensaba que te había tocado dobles, ¿eh? Fin del turno. Venga. A ver. ¿Qué tiene que sacar? Un cinco. Un ocho. Uno y dos. No tiene nadie, ¿no? Bueno, sí. Será de él. No, pero puede volver a pasear el perado y sería la hostia. Ahora mismo sería el mejor momento de mi vida. Joder. Qué cabrón, tío. Es que es la hostia. Cobra sin papito. Espérate. Si sacaré un cuatro y un cuatro. Yo sé así de desgracia. Ush. 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 No lo digas a la vez, por si acaso. Fin del turno. Vamos, que me cae, ¿eh? Vamos, niño. Un seis. Vamos. No es mucho, pero cobramos. No es mucho, pero cobramos. Trescientos. Doscientos. Doscientos. Bueno. Venga, bueno. No es nada. O sea, digo. Sí, sí, no es nada. No es nada. No es una puta. Algo, algo, algo. ¿Qué he sacado? Un tres. Vale. Y ahora tendré que pagar. Pago los cincuenta. Y salimos. Como huargos. Ahí estoy. Uf. Venga. Amigo mío. Bueno. Necesito saltar todo lo suyo. Y que él me caiga una vez. Y lo tengo jodido, ¿eh? Es que... O sea, que te toque. Porque es que... También te digo. Si le caigo, se acabó la partida. Tal cual. Así que... Así que... Un tres, un cinco, un seis, ¿no? Ahí está un ocho. Bien, nos vale. Nos vale sobraos. Y le voy a meter... Una casita por aquí. No vaya a ser que con la suerte nos caigan esa y nos pague una vaina. Vamos, que nos caen. Vamos, vamos. Ojo. Un cuatro. No sé dónde le lleva. Vale. Lo tiene a huevo, bro. O sea, lo tiene a huevo. Venga, mi niño. Venga, mi niño. Cinco, siete, ocho. Irra. Cinco, siete, ocho. Cinco, siete, ocho. No sé lo que hay. Cinco, siete, ocho. Uno y uno. Ahí como se vaya a la cárcel. Ahí como se vaya a la cárcel lo bien que le va a venir. Cinco, siete, ocho. Te viene de puta madre. Tres, cinco, seis. Tres, cinco, seis, creo que es. Tres, cinco, seis. Vamos. ¿Vamos? ¡Sí! ¡En la gorda! ¡Vamos! ¡Dios! Vale, vale, en la gorda. Hostia, 925. Pues va a tener que hipotecar muchísimo ahora, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué buena! Saca de pobres, ¿eh? Hombre, que sí me saca de pobres. Las amarillas tiene que hipotecar todas. 130 por aquí. Chavales, no está perdida todavía. No está perdida. Podemos humillarlo. Le voy a construir en las azules, tío. ¿Está bien a ti como, vamos? Joder, que sí me viene. Y espérate. No, no, está casi en quiebra. Irra, está casi en quiebra. Son nueve, casi, bueno, mil. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Quita hoteles, cerdo. ¿Ahora qué? Voy a hipotecar la verde. Va a hipotecar todo lo que pueda. ¿Cuánto era lo que me tenía que pagar? Pues casi mil. 900 y algo. Vale, tiene todavía esta negra, que me interesa bastante que la quite. Hotel. No se acuerda de esta, ¿eh? No, creo que no. Mírala, aquí la tiene. Ahora sí, sí, la he visto, la he visto. O no, no se entera. ¿Qué está haciendo? No sé. Está rayadísimo. Esperando a que juegue, Miguel. No es mal, el pobre está. No es mal, ya. A vender. Vamos. No sé lo que está pasando. Igual se da bancarrota. ¡Vamos! ¡Toma! Dios, hemos sudado. Hemos sudado lo más grande para esto. Me queda parecida. ¡Vamos! Dios, dos horas y media. Chavales, como siempre digo, estos vídeos va a haber uno muy de vez en cuando. Las partidas son muy largas. Pero si veo que lo apoyáis a muerte, de vez en cuando, como ya pasó con el vídeo de la semana pasada y este que ha caído aquí de chill, habrá otro con el Tito Irra, que por cierto, tu posición es la tercera, está claro, macho. Y la otra también fue la tercera. Y la mía es la primera. Mira, qué suerte he tenido, ¿eh? También os digo, al final me he librado de bastantes. Chavales, gracias por haber estado. Mil besos. Espero que os haya gustado un montón y hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.